¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer... ...lo que ayer intentamos hacer. Con Chon. La Olimpiada, las Olimpiadas de Diki Duki. En el evento de Mr. Beast. Soy un Mr. Stumble, pero me voy a cambiar el color. Voy a ponerme de color blanco, negro, verde, rojo... Amarillo, Diki Duki. Color amarillo de Diki Duki. Creo que no lo guardé. Ahora sí, ¿están listos? ¿Qué dicen en el chat? Vamos a ver... Déjenme entrar al YouTube. Listo. Ahí está Aquí está Gerardo Guayabargas Agustín Luciano La Cueva del Gamer Miguel 1987 Ramses Gamer Oliver Uriel Cortés Pérez Fernanda Camacho Nancy Villa Jovita Cegarra Mari Quevedo Miki 74 Urijet 2012 Mr. Messi Michelle Gómez Creo que ya estamos todos Creo que ya estamos todos y somos todos los que estamos No es Creo que ya somos Somos los que estamos y estamos los que somos Sí, así es Bueno No se puede Iniciar A jugar Stumbleguys Sin antes girar la ruleta Gratis Vamos a ver que me salga Un skin Un skin Un skin Un skin No Cinco gemas Cinco gemas Bueno No puedo comprar nada con cinco gemas No puedo comprar nada con cinco gemas Bueno Vamos a ver Yo me llamo Proyito Es una P R Cero Doble L Uno T O Intercambié unas letras por números Para asegurar que mi nombre sí esté Si se pudiera poner Es proyito con las O en cero y con la I en uno Dice amigos Invitaciones pendientes Uy Estos son los que van a participar A ver vamos a aceptar 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 Y aceptar Listo ¿Cuántos amigos? Ah son 50 ¿no? Si Y tengo 7 de 50 Todavía caben un par de amigos más Bien Grupo ¿Qué es esto? Partida personalizada Nuevo Ah ya entendí Ok Ya sé 32 personas Chiquitines Bueno 31 personas Más Que 31 personas Me envíen La invitación La invitación Para ser amigo Y con esas personas Empezaremos La primera ronda Ahorita voy a estar Aceptando a todos Hasta que seamos Tenemos Los 31 Los 31 En teoría En la partida Miren En el grupo Y partida personalizada Tenemos Tenemos En la partida personalizada Tenemos Hasta máximo De 32 personas Pero como yo voy a participar 31 Rondas Rondas Tres rondas Ronda 1 Todos los mapas Ronda 2 Todos los mapas Vamos a hacer Una selección De carreras Estambul Primera persona Eliminación Conducción Equipos Y colección Vamos a hacer algo La primera ronda Vamos a Hacerla De Eliminación Ok Deliminación Y que sea De Bot dash Ok Aceptar Ah ya entendí Son los que Los 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 que no Pueden salir Ronda 1 Blaster base Unidrop No Blaster dash No Laser No 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 Listo Ok Ronda 1 Blaster base Ok Aceptar Ronda 2 Quiero que sea De Equipos De equipos De equipos Y vamos a ver Cuales Tenemos Ok rocket rumble Esa podría ser De cohetes De fútbol De cohetes O de fútbol Vamos a hacer De fútbol Ok 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 Aceptar Ronda 1 El de Nerf Ronda 2 De fútbol Ronda 3 Vamos a hacerlo De Ok No Vamos a hacerlo De Carreras La primera Persona A ver No 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 Ese podría ser No Ok Nos queda Super slide Space race Space race Space race No Y Burrito Bonasa Super slide Ok Aceptar Ok Tres La primera Vamos a hacerlo Bueno Ahorita Vemos de Cuantas Partidas Partida Número Uno La primera Ronda De Tres Rondas La primera Ronda Blazer Base De Una De Disparos Segunda Ronda Stumble Soccer De Fútbol Fútbol Por Equipos Ronda Tres Super slide El primero En llegar Ok A mi si me gusta Vamos a ver Los amigos Cuantos amigos Tengo 23 de 50 Vamos a aceptar A todos Aquí estoy viendo Algunos que Estaban Ayer Por ejemplo De Whatsapp Cuantos amigos Somos 42 De 50 Cuantos likes Tenemos Tenemos 27 likes Y somos 164 Personas Les parece Bien Si a los 35 likes Comenzamos Si Les parece Bien Partida Personalizada Ok Si se guardan Notan las partidas Personalizadas No otorgan Recompensas Ah Bueno Así Vamos a ver Somos 27 likes Todavía Vamos Por favor Chiquitines Denle like Para poder Comenzar Voy a crearla De una vez Y Todavía No voy A Todavía no voy A invitar a nadie Cuando lleguemos Cuando lleguemos A los 35 likes Vamos a empezar ¿Vale? Vamos Chiquitines Denle like Somos 112 likes Ya Ok Vamos a comenzar Esperen Antes Vamos A elegir Quien Va A Llevar El conteo De Los Ganadores Y Al primero Que vea Ya Caleb Ramirez Necesito Que Caleb Ramirez Confirme Si quiere Ser el que Lleve el Conteo De los Ganadores Vamos A darle Un momento A Caleb Ok Caleb Ramirez Me acaba De decir Me acaba De decir Que no Quiere ser Que Una llamada importante Hola Los chiquitines te están escuchando Diles hola Dime Vale Ah, cierto Ok, gracias Sale Adiós Ok Entonces Munix ¿Tú serás El encargado? De llevar el conteo ¿Vale? Vale Entonces Munix llevará el conteo Vamos a empezar la primera ronda Invitar a todos Los que se unan Los que se unan Se unieron Ok Takis Dinidon Ya van 10 Messi Goat Fail Nose Ok Y van BTC Tilino No voy a expulsar a nadie Expulsa a alguien épicamente Los primeros 32 que se unan Invitar a todos Otra vez Invitar a todos Invitar a todos Invitar a todos Ok 23 de 32 Invitar a todos Vamos a invitar a todos Invitar a todos 23 de 32 24 Ok Invitar a todos Vamos Chiquitines Únanse Necesitamos 32 personas Y somos 25 Tú Puedes unirte en este momento Invitar a todos Ok Ya los Invitar a todos Invitar a todos Vamos Únanse Chiquitines Invitar a todos Vamos 32 personas Que se unan Que se unan 32 personas Apenas somos 26 Ok Ok Nos faltan Nos faltan 6 personas Vamos Únete Invitar a todos 25 Ah no Ah no Si 26 Invitar a todos Ah bueno Invitar a ser amigo Si Invitar a todos Si Invitar Invitar a todos Vamos Únanse Ya somos 27 Ya somos 27 Ya solo 3 más Digo 5 más 4 más Vamos Vamos Únanse Chiquitines 28 29 Bien 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 3 personas Más Tú Podrías estar Entre esas 3 personas O 4 Vamos Únanse Chiquitines Únanse Oh 2 personas 2 personas Más 2 1 1 1 1 Eso Vamos A jugar Ya vamos A jugar De una vez El primero Es el de Nerf Mr. Beast Le di a Mr. Beast Ey No Me tiraron Creo No No Defensas Eso No Vida 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 No Ayuda Me tiraron Las defensas El pavo Oh Se me fue El internet No No Me eliminaron No puede ser Me han eliminado En la primera ronda Estamos viendo Alan Oh Solamente falta Una persona De ser eliminada Y al parecer Estamos viendo Al que será eliminado Un Mr. Beast Dorado Fue Eliminado Estos han sido Los Los afortunados Que han quedado Esos Se van a dividir En dos grupos Y solo uno de ellos Sobrevivirá Hay tres Hay tres pelotas En la cancha Estamos viendo Al equipo Dorado Y empieza El partido Al parecer La pelota Al parecer Una pelota Está en Al parecer Dos pelotas No Al parecer Ninguna pelota Está en el lado Del equipo Dorado Y todas Están en el lado Del equipo azul Oh Están defendiendo Del equipo dorado Mientras que en el azul Están teniendo Un par de problemas En el equipo azul Están todos Casi todos Están tres En la portería Y al parecer No les ha funcionado Porque hemos Visto el primer gol De la partida Los dorados También están defendiendo Mucho por su parte Mientras que los azules Están teniendo problemas Porque tienen Dos pelotas De su lado Tres pelotas De su lado Los amarillos Se deberían De poner a defender Porque dos azules Traen una pelota Al parecer No han anotado Ningún gol Estamos viendo Como un jugador Del equipo azul Está tratando De meter gol Mientras que Dejan a solamente Tres personas De su lado Para defender La portería Y casi anotan Autogol Gol Del equipo Amarillo Y casi Tienen Un gol Oh no puede ser Casi meten Un gol Al equipo Amarillo Pero esto No se ha podido Pero que suerte La afición Enloquece Todos Están esperando El tercer Gol Por parte Del equipo Amarillo Mientras que Otros Están esperando La remontada Del equipo azul Al parecer La ronda ha terminado Con tres goles Del equipo Amarillo Ay me cansé De la garganta Última ronda ¿Están listos? Super Slide Vamos a ver ¿Quién es el primero? Oh Estamos viendo Al primer lugar Vienen muchos Por la parte de atrás Y Oh my god Hace un salto Legendario Que siempre será Recordado En la historia De este canal Casi se estrella Contra un obstáculo Pero no Casi cae En un hoyo negro Pero no Lo hace Oh my god Está haciendo Unos Pro tips Super épicos Es Ha llegado A la zona Del remolino Gigante Y Gana Todos Enloquecen Ha ganado Deca Mateo 91 Un aplauso Ha llegado Chon Chon ¿Me pones Mi micro? Claro Allá 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 Ahí Ahí Subele 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 Y me escuchan Choninos Chorinescos Y dik duk y Dariel Amiguitos ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos en el torneo Dariel? Puse a cargar Mi celular Ah Bien Primera ronda Y ya la ganaron ¿Ya está la primera ronda? Ya Ya Quedó la primera ¿Quién lleva el conteo? Monix Monix ¿Quién la ganó? MK ¿Qué? MK A ver Checa en el chat Que te diga Monix Vale Entonces Monix ¿Cómo era el que ganó? DK Mat Matón 91 Ah Bien 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 Vale Vale Entonces Bla 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 Apiéntate la siguiente ronda Para Oye ¿Los estás haciendo privados? ¿O cómo es? Eh Los estoy haciendo aquí En grupo Y partida personalizada Y aquí puedo elegir Cuántas rondas quiero Cuántas personas Y seleccionar El El mapa que quiero Ah Vale Vale Déjame Yo voy a entrar con mi cuenta Si quieres Échate otra Y ahorita mientras entro con mi cuenta Vale Vamos a hacer ahora La primera De conducción De conducción La primera Ahí Y No Conducción Ahí está Tenemos aquí La de Hot Wheels Hostel No Por aquí abajo Tenemos Turbo Temple Pues es la que queda Entonces Turbo Temple En Como primera F7 Ahí está Seleccionar Y Vamos a hacer esta De Eh Colección Van a tener Van a tener Que recoger Todas las monedas Que puedan Aquí está la de Skyrocket Royale Esa podría ser Eh La de Stumble Soccer No Esa ya la jugamos Y Treasure Island Ok No Aceptar Tenemos Skyrocket Royale Y la tercera La última Va a ser De Eliminación Podría ser un Block Dash Infinito No Ya sé Que vamos a hacer Laser Dash O ya sé Que vamos a hacer Que pueda tocar O Laser Dash O Lavaland No Laser Dash Laser Dash Y dejamos Lavaland Para otra Para otra ocasión Listo Ahí está Listo Ahí está Para 32 personas Ronda número 1 Turbo Temple Ronda número 2 Skyrocket Royale Y ronda número 3 Laser Dash Estoy creando el grupo Y vamos a invitar a todos Invitar a todos Invitar a todos Ya se están uniendo todos Vamos, vamos ¿Cuántos habemos conectados? Eh Somos ¿Competidores? 22 Vale, vale, dale Pero vamos a esperar a los 32 No, ya podemos comenzar Me hago viejo Anda Bla, bla, bla Bueno ¿Estás esperando hasta los 32? Sí No, dale, dale Entonces deja que sea Un número par Ahí está Ya Aceptar Empezamos La partida Yo estoy tratando de entrar a mi perfil Pero Me manda como a Hacia el No me deja entrar a mi cuenta Oh my god John está teniendo problemas Vamos Empieza partida Por favor Ahí está Vamos Ah, esto es de velocidad Eh, Dariel agarra en primer lugar Oye, pero que no Ya tenías tú tu perfil ahí de Proyo Eh, sí Tú eres el player M no sé qué Ay, Dariel Pero no Hubieras entrado con tu perfil Por eso yo estoy tardando Porque quiero entrar con el de John Ah, ya El de John a Juan No ¿Qué hice? Oh my god Left control No Me caí Oh my god Esto es épico Épicamente épico Porque ni siquiera yo sé Lo que estoy haciendo Ayuda Voy por mi cargador Regreso en un segundo Vale Oh my god ¿Qué estoy haciendo? Left control Ah, ya vi Ah, ok Ya entendí, ya entendí No Me caí No Soy muy nube En esto De las Carreras Oh, me subí Al A la pared Sobre la pared Woo Ahí Vamos No No, me caí Vamos 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 Corre Karil, corre Oh, creo que ya estoy Mejorando Eh No Perdí Ok, sí No soy buena en este juego Vamos Vamos a ver Siguiente ronda Ahora estoy Como comentarista Al parecer Todas las primeras rondas Voy a estar como jugador Y en la segunda Como comentarista Ahora van a tener Que recoger Todas las monedas Que puedan Estamos viendo A Alan Alan acaba de caerse Pero puede reaparecer Estamos viendo A un Mr. Beast Que Oh my god Está tratando de recoger Todas las monedas Que pueda Se va a quedar En el centro Campeando las monedas De la isla central Al parecer Se pueden disparar Proyectiles Por lo que Pueden aprovechar Y Hacer que los Demás Se caigan Estamos viendo A una banana Que Tiene una skin Que parece De Eh Morada Oh Acaba de hacer Una salvada Épica Oh Acaban de disparar A stumble guy Un Mr. Beast Casi lo tiran Casi Porque no se cayó Estamos viendo A Dean y Dawn Que está Tratando de ir Al centro Al parecer El centro Es la mejor opción De Wasa Acaba de aparecer Y oh Por Dios Es el único Que está en el centro Al parecer Muchos no están Disparando Cuetazos O no hemos visto A ninguno Que haya disparado Un coetazo Pero sí Que Que haya Recibido Uno Vamos a ver Al primer lugar Primer lugar Alberto Crack La banana Morada Con 39 Monedas Segundo lugar The Wasa Con 33 Monedas Tercer lugar Sub Zero Con 32 Monedas No Cuarto lugar Sub Zero Con 32 Monedas Ronda Terminada Son pocos Los que todavía Quedan Y última Ronda Block Laser Laser Dash No te caigas Estamos viendo A Sub Zero Van a ser 7 Los eliminados Dinidón Va bien Pero yo creo Que la mejor estrategia Es la que Está aplicando The Wasa Que es Irse hasta adelante Porque cuando Estás hasta adelante Vas a Poder Eh Vas a Poder Tener más Tiempo Para reaccionar Oh Acaban de Matar A The Wasa Los Láser La mejor estrategia Es la que Está usando Pasac Que es Irse hasta adelante Porque cuando Estás hasta adelante Tienes más Tiempo Para reaccionar Si algún bloque Te lleva Hasta atrás En cambio Si estás hasta atrás Y un bloque Te lleva Vas a perder Amigo No Pasac Casi Casi Y pierde Oh Estamos viendo A Sub-Zero Y Pasac Son los únicos Dos que quedan Oh Pasac Acaba De ganar Hemos visto A Sub-Zero Cuando se golpeó Contra un láser Muchas felicidades Para Pasac Que acaba de ganar La segunda ronda Bien Oh My God Son Partidas Épicas Las que estamos Haciendo aquí No hay nada Gratis Necesito algo Que sea gratis Porque si No es gratis No voy a poder Porque no tengo No me alcanza Para nada Bueno Stumble Pass No puedo Comprar nada No Bueno Oye Tengo 10 gemas De repente Ah no Murió mi celular Choninos No puede ser ¿Qué? Ay mamita chula ¿Cómo que murió Chon? Intenté descargar El jueguillo Chafa Le puse el cargador Y cuando de pronto Metí mi perfil De Chon Ajua Estalló Pero Vengo a narrar Junto contigo ¿Vale? Vale Tú participas Y yo los narro Vale Bueno Vamos a hacer Dos comentaristas Vale Pásame el celular Y leo Lo que pone Monix ¿Vale? Vale Vamos a hacer Grupo ¿Eres bueno O eres malo Dariel? Malo En todas las partidas Oye el celular ¿Qué pasó? Se le acabó La batería A nuestro chat Mira Muéstraselos Hoy si estamos Con la pata izquierda Miren Acaba de morir El celular El mío también murió Oh no ¿Cómo la hacemos? ¿Voy por una computadora O qué? Sí Vale Vengo Vale Entonces Mientras Yo voy a ir Haciendo el siguiente Carreras Este No 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 Podría ser No 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 Este Podría ser No Podría ser No Podría ser Entonces Mejor Elimino Este Para mejor El super lava slide No 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 Ya sé cuál Super slide Como primero Aceptar Ey ¿Qué? Eliminación O no Ya sé qué mejor Cintia Dallam Dice Pon el código Quiero entrar ¿Me dictas el código? Eh Aún no lo tienes No Aún no Vale Ahorita te lo pongo Apenas Apenas estoy Eligiendo Los mapas En un momento Lo pongo Cintia Solo estate Atenta Mayra Sofía Dice F por el celular De John F por el celular De John John Ahora que quieres Que sea de colección Equipos Conducción Eliminación O Stumble En primera persona Eh De equipos De equipos Equipos ¿Ya habías hecho por equipos? Eh Ya pero se puede repetir Vale 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 Eh Están pidiendo el código Ok En En un momento Les digo el código Cuando tenga El código Porque si todavía No lo tengo No puedo Ahora de quechon De que quieres Carreras Stumble en primera persona Eliminación Conducción O colección Eh Ah no Laser Dash Ya no Entonces De Treasure Island Ok Vamos Nego viejo Yo solo quiero jugar Y ya Crear Creando grupo ¿Sabes que fue lo que hice? ¿Qué? Yo ayer puse así Al azar Todo 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 Para todas Y todos Pueden jugar Y listo Invita a tus amigos Ahí está el código 203117 Monix Es que ellos No lo ven Porque yo lo tapo Ah cierto 20 20 31 17 A ver Mueve tu pantalla Muevelo a la parte superior No, no, no Del otro lado ¿Aquí? Más hacia afuera ¿Qué? Dariel Hacia acá Hacia acá Hacia acá Más, 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 más Pégalo más Ahí Bien Ahí Ok Ahora sí Ustedes pueden verlo 20 31 17 Bien 20 31 17 Invitar a todos Ya son 32 de 32 Jugar Juguemos Chiquitines Ok Block Dash Block Dash Ah No Oh Atravesé un bloque Qué suerte No No me Voy a caer Ah No Ayuda No Me levantaron No 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 Me caí Me caí Me caí Estamos subiendo A Player R F G F O N M N S 5 Es un mapache Un mapache ladrón Ok Se ve que él sí le sabe al Block Dash Aquí tenemos a un Samurai de Esmeralda Oh Quedó hasta delante Alan Y Todos ellos ganaron Yo No Vamos Segunda Por equipos Deben de Alzar Las banderas De su color Tienen Una Una bandera Dos Dos banderas Tres Tres banderas Cuatro Tres Banderas Cinco Seis Cuatro Banderas Ah y se pueden lanzar Coetazos Para Derribarlos Y quitarles La bandera Estamos viendo Al equipo amarillo Que Ah Es por tiempo Luego de estos 80 segundos Van A Bueno Luego de esto De este minuto y medio Van Vamos a ver Quien tiene más banderas Y al parecer Está ganando El equipo Amarillo Cinco A tres Equipo amarillo Seis Siete A tres Las únicas Tres banderas Que tiene el equipo Azul Dos banderas Te traje juguito Hermano compañero Hermano mío Ahí está Gracias ¿Ya perdiste? Ya No puede ser Es que sabes que Creo que todos Son muy buenos Dinidón Es muy bueno Ayer me puso Pero si como campeón Mira ese de calle Lleva un torneo Una Una ronda ganada Ah si Ya A ver Aspecte a otro Aquí tenemos A un pingüino Que está tratando Oye pero ¿Esos no son tus amigos? ¿O por qué no están en verde? En No En teoría Ah o quizás se unió Por código Ah se unió por código Ajá Lo más seguro Mírale MT Le pegó al Saiyajin MT se cayó Se cayó Se cayó Oye unos son MT Otros son MX Otros son MK ¿No? Si El equipo azul Está tratando De A ver Aspecte a otro Aspecte a otro Tenemos a un esqueleto Donalo Pinsano El esqueletín Vamos Donalo Vamos El equipo azul Está 128 prox Lukegon Ronda terminada Y en esta ronda Ha ganado Muchos verdes Sí Ahorita no son por equipos ¿Verdad? En la siguiente No Es de Recolección Van a tener que Agarrar Todas las monedas Que puedan Hay cuatro Cinco zonas Soy Alan Está en la punta De la cima Agarra monedita ¿Se trata de agarrar monedas? Se trata de agarrar monedas Todas las monedas Aspecte a otro Que puedan Donalo va bien Lleva seis monedas Ahorita estamos en la montaña Deca matón Dice que Tiene dos monedotas Ok M11 Vamos a ver al primer lugar Primer lugar No Ya hay otro primer lugar ¿Quién es el primer lugar? No le cambies tan rápido Con 16 monedas 17 Es el chido Está bien chido Ah pues le salen de dos Que tramposo Ha de ser hacker En segundo lugar Con 21 Está Alan Tercer lugar ¿Y qué te hacen las estacas? Las estacas Te sacan volando Ah mira Tripway dice Añada a los que te enviaron solicitud Y si tienes razón Vale Para que sean puros Diquiduque amiguitos Vale, vale, vale Para que todos Anden verde ¿No? Vale, vale Ahorita en la siguiente Los añado Estamos viendo Al segundo lugar Vamos a ver Al primer lugar Isaías dice Yo tratando de entrar Para grabar la partida Y subirla a YouTube Sería muy feliz Si me pasara Pues ponte atento Isaías Porque ahorita Entramos todos Para grabar partidas Vale Aquí tenemos El primer lugar Y el primer lugar Está en la montaña En el templo perdido Entonces seguramente En este Aparecen más monedas El cuarto Está en la montaña De lava El segundo Está siendo atacado Por dos Pero tiene 47 ¿Cuántas monedas Deben de juntar? Eh no Es hasta que se acabe El tiempo 5 4 3 2 1 Se acabó el tiempo Ronda terminada Creo que hemos visto Al que ganó Sí El chido 251 Chido Oye pero este compatriota Si que es hackercillo ¿No? Que se me hace que lo baneamos ¿No? No ¿En tu canal no se banean? No En tu canal no se banean En tu canal es En el único En el que se banean Dale en volver a jugar Volver a jugar Reconectando Atentos No pero ¿Por qué te sales? Ah porque vas a crear Uno nuevo Ajá Partida personalizada Ahora vamos a hacerlo Aleatorio No hazlo Hazlo normal Aleatorio Ajá Por eso voy a activar Todos Pero ¿Por qué le pones Personalizada? No tiene sentido Vete para atrás Dale atrás Dale el del rojo No Dale atrás Dale atrás No así Dale atrás A ver Pero ¿Para qué le pones Personalizada? Dale Partida normal Partida normal Creando grupo Ahí dale invitar A tus amigos Invitar a todos Invitar a todos Ok ¿Por qué eres player M No sé qué? No en teoría Soy Proyito Oye ya está el hijo de Chon Está Alberto De Guasa Ahí si son ya Puros amigos A ver dale hacia abajo Para ver quién más está Pasac Soy Alan Migota Player El número del código Para los que están en el chat 3586 En teoría ya pueden verlo Si hablamos a la vez No nos van a entender Hablas tú Hablo yo Hablo yo Hablo yo Mira en teoría Ya pueden verlo Bueno pero Dícelos No pasa nada 3586 3686 Se lo dices tú O se lo digo yo Ya estamos Ya estamos Ya 32 de 32 Seguimos súper rápido Es que es mucho mejor así Si La verdad es que si A ver Isaías Ahora si entraste o no Nancy dice Acepta Ahora si entraste Dariel Que yo y Monique Seamos moderadores Porfa dice Daniel Roblox Monique se lo hace muy bien Si Te tienes que ganar ese lugar Daniel Monique se lo ha ganado A pulso Se lo ha ganado Como un campeón Lo ha hecho de lo mejor Aquí viene Dariel Dariel toma la delantera Pero se le está metiendo De guasa No El Paz también Quiere tomar la delantera Player de Dariel No me acostumbro A tu player Dariel Me gusta más Proyo Pero en teoría Me llamo Proyito Pero por qué dice ahí Player no sé qué No sé Y yo desconcentrándote Anda anda Proyo Vamos Proyo Vamos Proyo Tú sí Puedes Gánale al guasa Ahí llegó el de la pelota Dinidón Se tomó la delantera Te caíste Cuidado Traten de esquivarlos No Qué malo eres No pasas ni de la primera Mira Ah quedaron varios verdes Sí Vamos a ver Siguiente ronda Ahora sí es aleatorio Todo Daniel Roblox Daniel Roblox dice Pero si yo siempre veo A sus directos Ah bueno Eso es un punto A tu favor Mira el de guasa El de guasa Tiene un pollito Plateado No 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 dejen que los jalen Todo eso porque pierden tiempo Oscar Díaz Toma la delantera Pero va bien Aspecte a otro Dariel Vamos MH va bien Este no Soy Alan Mi gota va bien Mi gota Alitas va muy retrasado Este el calaquín es bueno El calaquín es bueno Sub cero Va bien Cuidado No que no se quemen con el rayo Isaías va bien Este está volando con su sombrero Este guasa está en pelota Bota Bota No es pelota Es el guasa Está matando en primer lugar Es el guasa Que es free to play ¿No? Ah no como Pay to pay To play Pay to win Pay to win Ay que haces guasa Salte de ahí Se cayó el guasa Ayer estabas bien Ahora está muy Ahora está muy desconcentrado Sí Vamos 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 que si pueden Bla 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 Oh la capivora verde ¿Hacia dónde van esas compatriotas? ¿Ya viste? Sí Se están tirando hacia afuera Creo que No saben el camino Y ahora por eso fueron eliminados ¿Viste? Sí Por hacer esa graciosada O quizás solamente El El ovni Los llevó Los llevó No No creo Oh el de Hot Wheels Ah dicen que ahorita En la próxima ronda Salgas para que aceptes La capivara Radiante ¿No? La capivara verde Vamos a ver a la capivara De Esmeralda Ahí está La capivara Esmeralda ¿No pasó? El WhatsApp No creo que no 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 puede ser No El MTM Oh mira Ese live hack Pro tip ¿Cómo? Pro tip Pro tip Ay eso que Ya no está la moda Mira ¿Qué está haciendo? MTM Se hace que está viendo Tu directo Y se desconcentra ¿No? Sí se desconcentra Porque se fue derechito Hasta la villa Hasta la villa Hasta la orilla El que se va a la orilla Pierde su orilla El que se va a la villa Pierde su orilla Te pega la barbilla Ellos van muy atrás El pasac Va hasta adelante ¿Quién es el primero? Ah Ahí está Vimos caer al primero Ah bien Bien Ronda terminada Isaías ganó Isaías Oh my god Felicidades a Isaías Y justo Isaías Es el que iba a grabar el directo Ah cierto Si están viendo el directo de Isaías Suscríbanse A este épico canal De Isaías campeón A ver entonces Invitar a ser amigo A ver sal Sal ahí Vale Amigos Aceptar Sería invitaciones Ajá Tienes 51 Aceptar Mira Tienes a 12 Fía Doctorcito Dieguín Venlos leyendo Para que sepan quién son Porque si no Qué sentido tiene Que solo aceptes Emiliano YouTube Botsito Ay Uh ¿Cuántos tienes? Ya se acabaron Y te quedaron 44 No A ver déjame ver en el chat En el chat Que nos digan Quién hizo falta de invitación Bueno de la invitación que mandaron De aceptar Vale Vale Y eliminas a los que no están conectados Mira todos esos sin conexión Quítalos No pero ¿Por qué? Pero todos están sin conexión ¿Por qué? No sé Tendrían que estar conectados ¿No? Ahorita Para jugar Sí Por lógica Lo más seguro A ver Vamos a ver A uno de los que ubicas Mira por ejemplo Sub Zero Si está jugando Sí Y aparece sin conexión Está bajito ahí No pero Sub Zero Sí está jugando Ay Sub Zero Dice Sub Zero Es Sub Zero Es México Es Sub Zero De Mortal Kombat Dinidón También está jugando Se cambió de skin Dinidón Porque antes El Deka también De Nalo De Nalo ¿Qué? De Nalo Pinsano Nalo ¿No? Ajá De Nalo Pinsano También Ah este sí está Alberto Crack Sí No pues entonces No elimines Más bien Pónganse atentos Con el código Y entran con código Choninos Vale No Chiquitines Chon ¿Qué estás tratando De hacer en mi canal? Beber jugo Vamos a jugar Partida normal Partida normal Creando grupo 91 60 37 Se los escribo acá 91 Invitar a todos 60 37 91 60 37 Vamos Chiquitines Ah Nancy Dice que se llama Ovejart 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 Ovejarte Ah Será una oveja Artista No pero Ovejart No es William dice A mí no Por fa Supongo que no lo elimines Ah ya Vamos 29 De 32 30 Ya Ah Caleb Tiene el problema De la actualización Dice No me deja No me deja unirme Por un problema Es la actualización Estamos jugando en la versión 0.54 0.54.2 Correcto En el servidor De América Latina Ajá Vamos a jugar Ya estamos todos Esta noche nos desvelamos ¿Qué no? ¿Pijamada? Ah si podría ser Mañana no hay clases Mañana no hay clases Apagamos todas las luces Y hacemos pijamada ¿Vale? Vale ¿Qué hora es? Yo también A mí se me antojaban O pizza A mí se me antojaban Unas palomitas ¿Palomitas? Sí Déjame Déjame Hablarle a Le hablo a tu mamá Para que nos traiga Una botanita Aquí con los chiquitines Vale Chiquitines Tráiganse una rica botanita Porque esta noche Nos desvelamos Vamos a aventarnos Unas buenas partidas Pidan permiso Que pidan permiso A sus papis Vale Vale Pidan permiso A sus papis De desvelarse Esta noche De estar con nosotros Con su celular Con su tablet O en la computadora No Pongan Ah eso sí Que pongan a cargar Todo ¿no? Para que no se les acabe La batería Que no me les pase Como a mí Que vayan a su cuarto Se arropen rico Lleven una botana Lleven una agüita Y que conecten su celular Y que vean el directo Mientras están O que le hagan como tú Que pones tu alfombra A un costado del conector Sí Conectas tu celular Y rico ¿no? Ajá Y una Cobijita Para arroparse Y está rico Oye ¿Este ya es otro? Ya es otro ¿A quién estamos Aspectando? ¡El hijo de Chon! ¡El hijo de Chon! Es un zorro raterón Es un mapache Es un mapache raterón La capibara La capibara ¡Dinidón! Ahí va Dani ¡Dinidón! Milgota Ah, Milgota Es el que era Lleva la gotita de agua ¿no? Ah, sí MTM ¡Eres la capibara verde! ¡Hay dos capibaras! ¡Hay dos capibaras verde! ¡MRK! ¡Player! ¡Un mexicano! ¡Un mexicano! ¡El mexicano! ¡El mexicano! ¡El mexicano! ¿Podrás poner la bandera de tu país? Que todos se pongan su bandera ¿no? Sí, pero yo creo que necesitas Algo así como ¿Puntos? Tenerla Ah, no puede ser No, que te salgan alguna ruleta Bueno, los que tengan bandera de su país En su skin Que se la pongan Que se la pongan para ubicarlos Vale Y ver de dónde son Porque, por ejemplo, ahorita En Argentina nos llevan Me parece que dos horas En Chile me parece que nos llevan Como una hora cuarenta Dos horas Hacia Canadá nos llevan Cuarenta minutos Una hora En República Dominicana Dos horas Dos horas Uy, o sea que para ellos Es muchísimo más tarde ¡Laser Tracer! Hoy terminamos el directo ¿Qué, Darío? ¿El tipo? ¿Dos o tres de la mañana? Sí ¿Sí te quieres desvelar o no? Yo sí Para pedir la botanita Vale, sí, sí Pero que pidan permiso Los chiquitines, ¿vale? Vale, pidan permiso ¡Ay, la capibara brincó bien, eh! Sí Y si no los dejan desvelarse Pues hasta donde puedan ¿Vale? Vale, vale Capibara hace un brinco especial Capibara Capibara, Capibara Alberto anda por ahí Alberto el crack Estamos viendo al pingüino Santi, Santi Lo hace bien ¡El pingüino salvaje! Oye, ¿quién dejó ese laptop ahí? No sé Ah, no, era un portafolios con dinero Ajá, de Mr. Beast Y ya lo quemaron por hacer eso El pingüino Estamos viendo al pingüino salvaje El pingüino le pegó a alguien Oye, el pingüino trae su bandera El pingüino trae su bandera Ah, pero es de Mr. Beast Es de Mr. Beast Alguien está dejando sándwiches La capibara La capibara ya está preparado Oye, hizo un salto doble, ¿no? Ah, sí ¿Viste cómo hizo su salto doble? Es que puedes saltar Ajá Y echarte hacia adelante Pero se patinó mucho Ah Yo no haría eso ¡Oh! Se quemó ¡Oh! ¡Se murió Mr. Beast! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡Ganador! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡A Matías! ¡Matías! ¡Bebe trece! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¿Cómo vamos en la puntuación, este, Monix? Monix, ¿quién? ¿Cómo vamos en la puntuación? Ahorita a ver qué nos dice, Monix Oye, Monix ¿Vas a... ¿Vas a pedir permiso de desvelarte? Ah, sí Cierto Si no puede desvelarse, Monix ¡Oh, mira! Juan Pablo dice ¡Dariel, eres el mejor youtuber! ¡Gracias! ¡Bla, bla, bla, bla! Niño pañaludo El mejor youtuber es ¡Chon! ¡Chon, loco, chon! Monix dice ¡Soy de la Ciudad de México! ¡Ah, súper bien, Monix! ¡Tenemos el mismo horario! Sí, bien, bien Pide permiso, Monix De desvelarte Y si no te dejan Avísanos Para... Para darle el cargo Para banearte No Para darle el cargo a alguien más Y que podamos... ¡Ah, que sí lo dejaron! ¡Que sí lo dejaron! ¡Bien! ¡Vale, vale, Monix ¿Cómo va el marcador, Monix? Dice Vicky Hola, ¿alguien sabe cómo aparece Dariel en el juego? Es que no entró con su cuenta ¡Ah, no! ¡Empezó! ¿Empezó sin ti? No, sí ¿Ah, contigo? Empezó conmigo Ah, vale, vale Pero todos en la misma Ajá Vale, vale Ahí está el primero Segundo, tercero Ya llevan cuatro No, ¿qué haces, Dariel? ¿Por qué haces esa locura? ¡Oh, my God! Lo hiciste de fuera suerte De fuera suerte Déjalos que avancen ¡No me tiran! ¡Ahí el de frente! ¡El de al lado, el de al lado, el de al lado! ¡No! ¿Qué haces para allá? ¡Me tiraron! Era del otro lado No hagas eso ¿Por qué haces eso? Es mejor ir bien De uno en uno Ahí va, otra vez Este niño pañaludo No entiende De uno en uno ¡De uno en uno! Ya hiciste tres veces eso, Dariel ¡No! Tres veces eso hiciste Es que el punto era Brincar Eres muy malo Arrojarme Ahora solo Darme la vuelta Y frenarme ¿Viste que ahora hay menos amigos? Pasaron como solo seis Dikiduki amiguitos Ah Pero supongo que sí todos son Dikiduki amiguitos Porque han de checar el código ¿No? Sí Aquí estamos viendo A un cosmos ¿Mtm Coco? ¿Ese no es amiguito? Sí No Giovanni tampoco Vamos a ver a un amiguitos ¿Sabes qué? Creo que te metieron a una partida mezclada, ¿no? No, no sé No creo Sí, porque... Ahí va Dindon Ahí va Dindon Ahí está Dindon Dindon es la jueva del gamer ¿Sí? Sí Ah, ok No, no me han de haber metido porque... Sí están varias skins que reconozco Por ejemplo, las dos capibaras esmeraldosas Las dos capibaras Pero... Ah, sí, sí, sí ¿Quién ganó? En esta pasa Bien Se quedaron Uno, dos, tres Varios ¿Hay un huevo super saiyajin? ¿Un huevo? Sí, un huevo Ahorita lo veo A ver si el huevo gana Si el huevo gana, te aviso Daniel dice Ya estoy en pijama Vale, vale Todos en pijamarse, choninos Sí Yo también estoy en pijama Pijama del Minecraft Oye, me falta mi pijama No, chon, tú siempre estás en pijama Yo vivo en pijama Tengo que reconocer que esa pijama Era de cuando Dariel era bebito Y ya me queda a mí Sí Sí, cuando yo estaba bebito Tenía esa pijama Pero después ya no me quedó Y me quedó a mí Y después me encontré a chon Y pues como éramos amigos de la... MT, me está brincando de un lado para el otro Los bichos solo te estorban, ¿no? Sí, los bichos te hacen volar Lo que debes de esquivar es el fuego No, no es fuego, es como tinta Ah, es tinta Ajá Pero sí lo debes Y entonces, ¿cuál es el objetivo de ahí? De ese punto Debes de esquivar todo Esquivar a todo y a todos ¿Y cómo se eliminan? Por... Debes de... Debes de tratar de sobrevivir Porque si por ejemplo Por eso, ¿pero cómo te eliminan? Tirándote del círculo Ah, te sacan Ajá ¡Ah! ¡Ya vi, ya vi! Ahí casi... Ahí casi... Ajá, casi se sale Mira Adiós, MTM Oye, ellos son... Ahí uno quedó eliminado Ellos son de algún team, ¿no? ¿Los MTMs? No sé Sí, han de ser de algún team A ver, en el chat de YouTube Escríbanos Sí, MTM son team Vale, vale Ay, Arturo... Arturo Gachola dice Lo siento, mi mamá dijo que no Anda, Arturo Dile, mami, por favor Mañana me levanto temprano Y me porto bien ¿Vale? Sí Mira, el huevo ganó Y es el huevo Saiyajin ¿Viste? Ah, Juan dice No me dejo unirme Alguien me dice por qué Ahorita les pasamos otra vez el código Mira, el huevo Saiyajin ¿Ganó el huevo Saiyajin? Ganó el huevo Saiyajin ¿Cómo se llama? Ahorita, chico Vale, vale Bueno, les voy a enseñar Miren, yo me llamo Proyito Ah, sí es cierto Ya se actualizó No, ya se actualizó Es que hace rato no aparecías con ese nombre Ah, sí Se actualizó Las O son cero Y la I es uno Proyito, ceros y uno Ajá Ah, pero espérate La pantalla está ahí ¿Cómo que está ahí? No vieron tu nombre Porque tu cámara está ahí Sí Solo bájalo así en el mismo Así en ese orden Hacia abajo Ahí Y ahora enseñarles tu nombre Ahí Listo, ahí está Proyito Las O P-R-0-L-L-1-T-0 P-R-0-L-L-1-T-0 Quítale esa música fea, ¿no? No Ese es del juego Pues por eso Qítasela Entra ya a Settings Y pon tu propia música No puedo ¿Sí? Mira, dale hacia atrás Allá arriba En ese Ajá Baja Baja, 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 baja ¡Ahí! No más abajo, más abajo, más abajo, más abajo ¡Ahí! Ese volumen de música, adiós ¡Eso! Ahora entra al escritorio Ah, ok, ya vi, ya vi No lo saques, minimiza, ajá Y ese Ese está mucho mejor, ¿eh? Ese sí que sigue Ahora regresa a tu pantalla, ¿no? Para que vean los códigos ¿Cómo que los sí? Tu cámara arriba Ah, sí, ok Pa, pa, para, pa, 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 pa Ahí está Ajá Ya te estás haciendo un experto en el OBS, ¿no? Ya Ya me estoy haciendo un experto Ahora, grupo Partida normal Y ahí está Este es el código 770872 Déjame mandárselos 770872 770872 Nancy dice, ya te mandé ¡Oh! 16 Vamos Vamos, chiquitines Únanse 770872 ¡Vamos, únanse! Les estoy mandando la invitación Oye, hay 340 Dikiduki amiguitos conectados en este, en vivo Viéndonos, o sea que todos se van a desvelar ¡Bien! ¡Dejen su like! ¡Dejen su like! ¡Dejen su like! ¡Oh! ¿Te parece bien? ¿Cuándo más? Si llegamos a 350 likes Ajá ¿Jugamos un juego de terror en la noche? ¿En este directo? Ajá Vale ¿Qué? ¿Sí, sí, te gustaría o no? Sí, 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 sí ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Y a ustedes, Shoninos, les gustaría o no? Oh, estaría pro, ¿eh? Ah, dice Arenobits que ya se unió Vale, vale Ya va a comenzar la partida Mucha atención, todos en sus casitas Hay muchos colorcitos verdes Ya están todos, ¿no? Ahora sí están todos los que son Y son todos los que están Ajá Sí, ahora sí Ahora sí ¡Ah, todos tienen emojis! De zapatos, patadas Es de patada Puñetazos ¿Quién va a la delantera? ¡No! No, todavía no se ve claro Hay muchos nombres Pasa, pasa, Proyo Vamos, Proyito Vamos, Proyito Yo sé que tú puedes ser ese mi amiguito No has pasado de la primera ronda, ¿verdad? No No, no he pasado de la primera En este mismo mapa Casi pasó una vez Brinca, brinca Pero me caí ¡Vuela, vuela! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ya estás! ¡Come! ¡Come! ¡Sí! La primera ¡Sí! ¡Sí! Ahora, ¿estás de acuerdo que todos son muy pros? Sí Son muy pros Pase de suerte Pase de pura suerte Yo mi primera corona que gané ayer Le gané así como a lo random A gente conectada Y cuando se conectaron todos los choninos Ya no pude ganar nada No gané ni la sonrisa ¡Quítate de ahí! ¡Te va a estallar! ¡Cuidado con el Tiburcio! El Tiburcio te anda rondando Alguien dejó su maletín con dinero ¡Te quieren engatusar! ¡No! ¡No! No, no, que te tiran Que te tiran Te dicen let's go Cuidado Cuidado que no te empujen ¿Eh? No ¡Cuidado esa bomba! ¡Esa bomba! ¡Ay, Matt! ¡El Matt Stumbles! ¡El Matt Stumbles es bien tramposo! ¿Qué hace? Me lo hizo ayer El Matt Stumbles fue Matt Stumbles El de Whatsapp se puso a su cereal Su cereal killer ¿Qué cereal? Ah, su Sí Su asesino cereal ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Matt Stumbles Mira, en el chat Dice Santino Duarte Jueguen Five Nights At Freddy's Se van a hacerle del dos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Ah! Que ya van a dar las dos De la mañana No Apenas son las Diez veintidós Miren la hora dos Ah, que va en la segunda ronda En el Pero por el amor de Chon Dice Pérez Te amo Yo te amo Te amo Te amo Vamos a ver al Leonardo dice que tiene 130 coronas Bla, bla, bla ¿Qué se me hace que estás mintiendo? De Whatsapp De Whatsapp De Whatsapp De Whatsapp ¡Épico! Pro tip Épico pro tip Épico y está ya atoradísimo No se me hace tan épico eso El otro sí es épico Míralo Ya está eliminado Ahora sí se están enfrentando a pros El Matías ganó Lleva dos ganadas Lleva dos ¿Aceptas? Vale Ah, no, pero ya no tengo espacio Mario juega Dice Yo tengo 565 coronas ¿Qué le creemos o no? Pues sí hay gente Con mucho Con muchas coronas José Antonio Quintana Dice Dice ¿Me saludas, Dariel? ¡Hola! No, ¿cómo qué? Así, hola, ¿cómo estás? Hola Ah, dicen que juegues Doors Doors A ver, escriban ¿Qué juegos de terror nos recomiendan para esta hora? ¿Vale? Podría ser de Roblox, ¿no? Sí, de Roblox ¿Te gustaría de Roblox? De Roblox O alguno de Steam De Steam Podría ser de Steam ¿No? De Roblox o de Steam Pero van 229 likes solamente, Choninos ¿Qué? ¿Cuántos likes serán? 300, ¿no? 300 380 y algo, creo No, 300 Tú le estás aumentando ¿Ya estás en partida o no? Ya Vale, vale ¡Partida nueva! Dale, dale Cuidado con el Con el este Que es un tramposo ¿Cómo se llama? Ah, sí, con el Mr. Beast No, ¿cuál Mr. Beast? No, pero sí tiene una skin de Una skin de Mr. Beast Ahí va Monix Por eso ya no escribe Ya está jugando Monix Monix Estamos esperando en el chat Así, yo ya estoy jugando Yo ya estoy jugando Yo me voy a ganar Yo voy a por esa corona Yo me llevo el torneo, ¿no? Sí Yo me llevo el... Así, aprovechando la desvelada Vamos, Dariel Que si llegas ¡Eso! ¿Calificó Monix o no? Ahí está Monix calificado Oye, Monix tiene su skin de Batman, ¿no? ¿De Batman? Sí Ahorita hacemos un chequeo de colonas De tus seguidores Vale A ver, ¿quién tiene más? Daniel, ni la dices Saludame, porfis Ahorita Ahorita dice Está bien concentrado Terminando esto Mando saludos Cuidado, cuidado Atento Brincale por ahí Tranquilo, tranquilo No pierdas la calma Eso se juega con calma Y todos brincando para todos lados Esto se juega con calma Monix se está buscando Los rojos se ponen más locos, ¿no? Ah, sí Son azules Y luego amarillos Y luego rojos ¡No! ¡Cuidado! Casi te tira ¡No! Allá abajo Allá abajo Y te salió Dale a los tres puntos Allá abajo, Dariel En el whiteboard Dice algo que no te deja moverte ¡Oh, my God! Calificaste de ¡Qué onda! De puro churrasco ¡Qué onda! Calificaste porque te salió algo que apretaste mal Sí Estás en Steam Solo te digo que si apachurras botones de más Te van a salir cosas que no deberías sacar Ok Como lo de ahorita Última ronda Si ganas, ganas el campeonato, Dariel ¡Vamos! Todos en el chat Estamos con Dariel No te aloques Espera, espera, espera No te aloques No avances ¡No me tires! ¡Me das miedo! ¡El chantilly! ¡Chantilly me da ansia! ¡Me da la ansiedad del chantilly! ¡El chantilly me da miedo! Es el champs ¡Chantilly! ¡Ay, no! ¡Hay una barrera! Déjalos que ellos se hagan locuras Mira, se arrojan de aquí para allá Brincan de allá para el otro lado ¡¿Qué haces?! ¡No! Casi caes El chantilly te va siguiendo No, Dariel No hagas tantas locuras Espera Es que quiero ¿Pero para qué todo eso? Quiero pasar la barrera No, ya, ya, ya Ya no hay barrera ¡Regresa a tu lugar! ¡Regresa a tu sitio! Dariel ¡Era tu oportunidad! Es que no debes de hacer eso Mira, fíjate cómo juegan los demás Van tranquilitos A ver, aspecte al verde que está hasta delante Este El MH Este sí está bien loco, ¿eh? Brinca de lado a lado Mira, el chantilly va bien, ¿eh? El chantilly, el chantilly va todo loco ¡Ay, tiene pinchos! Sí, hay unos con pinchos Yo quería esquivar exactamente ese camión de ahí Porque tiene una barrera ¡Ah, ya! Y unos tienen barreras hacia los lados ¡Sí! ¡Oh, my God! Se va poniendo cada vez más difícil eso Doble salto ¡Ah, bien, bien, bien! Lo hicieron bien, ¿eh? ¡Lo quieren tirar! ¡Quieren tirar al chantilly! A ver, ¿quién más está? Está el Matías Matías Él ha ganado varias Matías ha ganado muchas Max Rex Chantilly ¿Quién más? Ya solo son ellos tres Oye, pero no hay ninguno de los ¡Oh, chantilly! ¡Se cayó! Matías ¡Oh, Matías! ¡Se acaba de tirar! Oye, lo hizo bro No, ya lleva tres Matías Ya lleva tres Matías ¿Estás de acuerdo que Matías ya lleva tres seguidas? Sí ¡Oh, my God! Ya lleva tres seguidas ¡Tres consecutivas! Daniel dice No nos deja porque entramos todos al mismo tiempo y rompe el servidor ¡Ah! ¡Ah! Es que solo hay un espacio hasta de 32 ¡Sí! Sal, Dariel, para que vuelvan a entrar otros, ¿no? ¿O sea, con código nuevo? ¡Atentos al código! ¡Oh, espera! Tengo un pase ¡Oh, de 50! ¡De 50 billetes de Mr. Beast! ¡Dale en... ¡Grupo! ¡Partida normal! ¡Normal! ¡Atentos al código! ¡Se los escribo! ¡Rápido! ¡91, 59, 93! ¡91, 59, 93! ¡Sí! ¡91, 59, 93! ¡Ahí está! ¡Ya está escrito! ¡Ya varios se están uniendo! ¡Y danles a invitar a los demás! ¡Sí! ¡Invitar a todos! ¡Milgota, Dieguín, Matías... A ver, checa quién más está! ¡Alberto Crack! ¡De Wasa! ¡GtDiego! ¡Munix! ¡Alan! ¡Alan! ¡Player Dercito! ¡Soy Alan XD! ¡Player, otro player! ¡Rick Limón! ¡Iván BTC! ¡Fail no sé! ¡Luke Gun! ¡Alitas GB! ¡Chantillín! ¡Oye, ¿y el hijo de Chon ya no está? A ver, vamos a buscar al hijo de Chon ¡Dios Lex! ¡Ay, Arem! ¡Siu! ¡Giovanni! ¡Ya no está tu hijo! ¡Ya están los 32! ¡Dale, dale a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Qué le pasó con el hijo de Chon? ¡Se desconectó! ¡No lo dejaron desvelarse! ¡Yo venía apoyándote con todo mi corachón! ¡No lo dejaron desvelarse al hijo de Chon! ¡Te aseguro que sí lo dejaron! ¡Han de andar por ahí! Ahorita igual no se pudo conectar, no pudo entrar a esa ¡Déjalos, déjalos que avancen! ¡No me empujen! ¡Ahí, ahí están 3, 4, ya llevan 4! ¿Qué haces, Ariel? ¿Por qué no vas de uno en uno? ¡No aprendes la lección! ¡Me empujaron! ¡No aprendes la lección! ¡No aprendes la lección! ¡Me empujaron! ¡Ya no se quedaron al final! ¡Qué bro! ¿Quién te empujó? ¡No sé! ¡Todos me empujaron todos! ¡Y el Matías te empuja otra vez, no! ¡No, el chantilly! ¡No, el otro fue el Diego y luego el chantilly! ¡Otra vez van ahí! ¡Mira, ahí está el chantilly! ¡Ahí está el chantilly! ¡Ahí está el chantilly! ¡Tiren al chantilly! ¡Todos a por chantilly! ¡Todos a por chantilly! ¡Todos a por chantilly! ¡Todos a por chantilly! ¡Tiren al chantilly! ¡Ahí van, ahí van, ahí van! ¡Tiren al chantilly! ¡Vamos! ¡Tiren al chantilly! ¡Derramen ese chantilly! ¡Derramen ese chantilly! Que no le ponga chantilly a sus fresas. ¡No! Que no le eche más chantilly a su pastel. Que no le tire más chantilly a la tarta. ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Dejen que el chantilly! ¡De guasa, tú eres nuestro héroe de tira a chantilly! ¡Dijen que el chantilly! ¡Adiós, chantilly! ¡Adiós, chantilly! ¡No! ¡Chantilly! ¡No corras, chantilly! ¡Cuando brinque! ¡Ay! ¡Ay, qué suerte! ¡Iban bien, iban bien, eh! ¡Qué suerte la del chantilly! ¿Pasó un de guasa? ¡De guasa! ¡De guasa! ¡Tú eres el infiltrado! ¡Debes de tirar al chantilly! ¡Acaba con él! ¡Ah, no! ¡Aquí no se va a poder! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡De guasa! ¡Gánale al chantilly! ¡Matías! ¡Está Matías! ¡Está MTM! ¡Eh! ¡Eder! ¡Está chantilly! ¡Ah, pobre chantilly! ¡Ah, pobre chantilly! ¡Así mejor me voy! ¡Se va al rincón! ¡Vete al rincón de los castigados, chantilly! ¡Al rincón de los castigados! ¡Estás castigado! ¡Te vamos a poner orejas de burro! ¡Por haber tirado! ¡Se va a tirar del planeta! ¡Así de independista del Stumbleguys! ¡Me voy! ¡Mejor me voy al rincón! ¡Pobre chantilly! ¡Chantilly te amamos! ¡Todos amamos a chantilly! ¡Hashtag! 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 ¡Todos somos chantilly! ¡Oye, ganó a Eder! ¡Felicidades, Eder! ¡Hashtag! ¡Todos somos chantilly! ¡Hashtag! ¡Déjame poner hashtag! ¡Todos amamos a chantilly! ¡No! ¡Hashtag! ¡Todos somos chantilly! ¡Todos somos chantilly! ¡Chantilly! ¡Todos somos chantilly! ¡Chantilly! ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Con uno, Paz, Zach! ¡Con uno, 251, Chido! ¡Con uno, Isaías, 2011, RS! ¡Con tres, Matías, BB13! ¡Con uno, MRK, Ronaldo! ¡Con uno, MTM, Eder, 1! ¡O sea que Matías va a la delantera! ¡Va ganando! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, Monix! ¡Aquí informa Monix desde las afueras del estadio! ¡Muchas gracias! ¡Más adelante nos comunicamos contigo para tener otro enlace! ¡Aquí comienza la nueva partida! ¡Vamos, Dariel! ¡No hagas ahora sí! ¡Pobre chantilly! ¡Ahí anda el chantilly o no! ¡Va a la delantera chantilly! ¡El chantilly va ganando! ¡Hashtag! ¡Todos somos chantilly! ¡Hashtag! ¡Chantilly ahora va a decir ahora por eso les voy a derrotar a todos! ¡Aunque no lleva ningún triunfo, ¿no? ¡No, chantilly no! ¡Matías va bien, eh! ¡Oh, muy bien! ¡Se me hace que Matías se va a llevar los llaveros de este torneo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya muestraste los torneos! ¡Muy bien! ¡Ah, oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pasaste de panzazo! ¡Pasaste de panzazo! ¡No, no! ¡Pasaste de puro panzazo! ¡Bueno, sí pasé! Como cuando vas a la escuela y te dicen... ¡Pansé! ¡Pansé! ¡Con cuánto pasaste! ¡Pansé! ¡Pansé! ¡Con un 6! ¡No, sí llegaste bien, ¿no? ¡5.5! ¡Estás mejorando, ¿no? ¡Estoy mejorando! ¿Cuál es tu skin? ¡Desarrollo el personaje! ¿Qué no tu skin era verde? Eh, no, es que es otra cuenta ¡Ah, es otra cuenta! Sí La de ayer era verde Yo soy el Shokas con mil cuentas Bien, ¿eh? Bien, Choninos Bien, bien ¡Muévete por ahí! ¡Eh, Chantilly! ¡Chantilly está cerca de mí! ¡No, te está pegando! ¡El Chantilly te está pegando! ¡Sí, me está pegando! ¡Todos a contra Chantilly! ¡Todos a contra Chantilly! ¡Empujen al Chantilly! ¡De Guasa! ¡No, no! ¡No, cuidado! ¡El de Guasa! ¿Dónde está de Guasa? ¡No está de Guasa! ¡No, no está de Guasa! ¡No! ¡El Sack! ¡Pasack! ¡Me iba a tirar! ¡Eh! ¡Ey! ¡No! ¡Te tiró Mil Gorta! ¡Mil Gorta! ¡Mi Gota! ¡Te tiró el Gota! ¡Y! ¡Te hizo traición! ¡Traición! ¡Ahí está Fail! ¡No sé! Pensábamos que no era... ¡Matías! ¡Mira Matías! ¡Que va con tres! ¡Atento Matías! ¡Que te puedes llevar los llaveros de este triunfo! ¡Muéstrale los llaveros para que los vean los que no conocen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Tenemos el de Diki Duki! ¡Dariel! ¡A ver! ¡Pero ponte en pantalla completa para que te vean! ¡Vale! ¡Vale! ¡Creo que está ahí! ¡Mira! ¡Arribita de ti! ¡No, no, no! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡El llavero Diki Duki! ¡Tenemos también llaveros! ¡De chon! ¡Pero ya! ¡Porque si no! ¡Mónix no va a ver quién va a ganar! ¡Y Mónix lleva! ¡Ah, ya! ¡En Dario Roblox! ¡Acá, Dario! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡No, no es ahí! ¿O sí? ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mónix lleva el conteo, eh! ¡Ponte atento! ¡Ponte atento! ¡Ponte atento! ¡No pierdas la atención! ¿Quién va ganando? ¡Por ahí va! ¡Un Mr. Beast! ¡El Mr. Beast! ¡M.M.M.M.T.M. Coco! ¡M.T.M. Coco! ¡Ganó! ¡Es su primera, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, es su primera! ¡Mónix! ¡M.T.M. Coco 21! ¡Ganador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la que next! ¡A la que sigue! ¡Eh! 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 ¡Dice! ¡Salúdame! ¡Soy Ángel desde Tabasco! ¡Un saludito diki duki para Ángel! ¡Gracias por estarte desvelando junto con tu mami, Ángel! ¡Sí! ¡Alejandro Ojendes y Ángel! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Siguiente! ¿Cuál es la región? ¡Preguntan! ¡N.A. ¡A.N. ¡A.N.A.N.A.N.! ¡A.N.A.N.! ¡En esta ya participas? ¡En esta ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay actualización de marcador! ¡Monix nos informa desde afuera del estadio! ¡Dice! ¡Ch, ch, ch! ¡Ah! ¡Tenemos nuevo marcador! ¡Para diki duki Daryl! ¡Para diki duki videojuegos! ¡Tenemos nuevo marcador! ¡Un nuevo marcador! ¡Un nuevo marcador! Informo desde afuera del estadio Se agrega 1MTM Coco21 Bien, Monix, cambio y fuera Nos comunicamos más tarde Vamos, Dariel, adelántate, Peneza Pon tu guardia, pon tu guardia No dejas que te den patadas Métetele fuera adelante Esquívalos, ese conejo, ¿qué? Quítale las orejas Cuidado, cuidado, ahí ahorita se abre Deja que baje, deja que baje Sube, sube, sube Sube, sube Hasta la nube, no ha llegado nadie Ahí va Matías, Matías lo hace muy bien Matías el pro lleva 3 triunfos Chantilly me dio una pata Ese Chantilly no pierde el tiempo Todos somos Chantilly Hashtag todos somos Chantilly No, Dariel, cuidado Vamos que sí la pasamos La pasó Y detrás de ti, Chantilly Bien, bien, bien Vamos Se quedó Soy Alan Soy Alan Soy Alan se quedó muy cerca Adiós, Soy Alan Oh, 3-5 pasó Mil gotas Vamos a la segunda ronda Monix Eh, infórmanos si aún sigues jugando No, ya no está Monix jugando, ¿verdad? No, creo que ya no Eh, ponte a jugar también, Monix ¿Qué tal si tú también ganas, verdad? Sí Así de Monix Se pone a jugar Y ya va a 10 ganadas Ándale Apenas juega una ronda Y ya ganó 10 Al cabo ya tienes ganados Tus llaveros, Monix Sí, eso sí Los llaveros ya los ganaste Chantilly Me pegó otra patada Oye, ¿voy por más juguito o qué? Vale Vale, vale Vengo, vengo, choninos Cambio y fuera Hago un Time bag para chon Time bag para chon Va por las aguas Y voy a pedir los doritos No los nachos, ¿no? Nachos rellenos o pizza ¿Qué quieres? ¿Eh? Nachos rellenos o pizza Pizza O pan O conchitas con leche Chocolatito caliente Pizza Vale Ya revuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Cambio y fuera Eh Lleguito Me pegó Ah Ahí está No, no Casi me caigo Eso ¡Eso! Clasifiqué Ronda final Ronda final Final Chiquitines Acabo de ganar Una partida De Block Dash Por favor Si están viendo esto Déjenme ganar Va a ser mi primera corona Por favor No 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 Lleguito ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Perdí Y gana Chantilly Y gana Chantilly Es la partida Que más lejos He llegado Y gana Chantilly No No puede ser Qué mal Ah Mira Stumble Pass Oh Más 5 de esto De Para el de Mr. Beast Espera Tengo De la pasta Mr. Beast ¿No? Tengo 10 De pasta Mr. Beast Ah no Pero Necesito 30 Ah No Tengo Tengo 50 De pasta Mr. Beast Ah Ok Ruleta Bestial O Ruleta Box ¿Qué? ¿Qué tengo Que hacer? ¿Ruleta Bestial O Ruleta Box? ¿Cuál es mejor Para ganarme Ya sea una skin O ¿Cuál es mejor Para ganarme Ya sea una skin O Muchas gemas? ¿La ruleta Bestial O la ruleta Box? A ver Voy a Hacer Es O O O O O O O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, my God! Ya sé. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a jugar una partida y cuando termine la partida veo cuál. ¿Cuál tiene más votos? Vamos a jugar una partida y mientras tanto vemos cuál es mejor. Si la ruleta bestial o la ruleta... o la otra. Vamos a invitar a todos. El código es... 111... Bueno, 11, 17... 11, 17, 03 11, 17, 03 11, 17, 03 11, 17, 03 11, 17, 03 Ese es el código. Ya casi somos todos. Ya está. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Que no me peguen las bolas. ¡Oh! Casi lo hago. Casi lo logro. Yo siempre he querido subirme ahí a esa parte morada. Nunca lo he logrado. Siempre he querido hacer eso. Lo he logrado nunca. Me dieron una patada. ¡No! Vamos. Corre, corre, Daryl. Corre, 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 Daryl. Corre, Daryl. Corre, 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 Daryl. ¡Corre! ¡Eso! ¡Eso! ¡E-O-E! ¡Llegué! Todavía no. Apenas es la primera ronda. Les hice una encuesta para... porque me alcanzaba para dos... para una ruleta. Ah, vale, vale. Cuando termine esta ronda voy a checar cuál tiene más votos y voy a girar esa ruleta. Va bien. Ok. ¡No! ¡No! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No sean malos! ¡No me peguen! ¡No sean malos! ¡No sean malos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Te sirvo el juguito? Sí, por favor. Ah, ¿ya tienes ahí uno? Ah, sí. Tengo mi té. ¡No! ¡Cuidado! ¡No te distraigas! ¡Casi te sales! ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces eso? ¡Pero yo no hice eso! ¡Te patinaste! ¡Me pegaron! ¡Yo no pegué! ¡Me pegaron! ¡No! ¡En serio! ¡Me pegaron! ¡Alberto el crack! ¡Mónix! ¡Mónix pasó! ¡Mónix pasó! ¡Mónix pasó a la siguiente ronda! ¡Me pegaron! ¡Hicieron que me deslizara! ¡Y uno de los bichajos esos me pegó otra vez! ¡Bien! ¡Vamos a ver! A Dinidón ¡Dinidón! ¡Dinidón va en cuarta posición! ¡A ver! ¡A aspecte a Mónix! ¡A Mónix! ¡Oye! ¡De Guasa se cambió la skin! ¡Sí! ¡Matías! ¡Mónix! ¡Ahí estaba Mónix! ¡Mónix! ¡Mónix es nuestro caballero! ¡Un caballero de... ¡No! ¡Mónix! ¡No! ¡Hace la misma que Dariel se patina! ¡Vamos a ver el... ¡Aplícala de pancita! ¡El primer lugar! ¡De Guasa va en primer lugar! ¡De Guasa me pegó en la ronda pasada! ¡Ya se la llevó! ¡De Guasa me pegó en la ronda pasada! ¡Espéralos! ¡Espéralos de Guasa! ¡De Guasa espera! ¡Espéralos! ¡Y haces el... ¡Ah! ¡No los espero! ¿Sabes yo qué hubiera hecho? ¿Qué? Hubiera hecho un baile ahí típico... ¡Épico! Sí, esperarlos a hacer un baile... ¡Mira lo que traje Dariel! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una palomera! Para hacer palomitas automáticamente... ¡Puérselas ahí para que lo vean los... A ver... ¿Sabes cómo usarla o no? Sí. A ver, te acerco... ¡Jala, jala, jala! ¡Aquí! ¡Aquí está! A ver, checa si se alcanza a apreciar en tu cámara... Vale. Reclamar... Quito esto... ¡No se ve, no se ve! ¡Sí! A ver, jala tu pantalla... ¡Ahí! ¡No, ahí se va a caer, se va a caer! ¡Acomédala bien! O sea, jala tu pantalla de arriba... ¡Ah, ya entendí! ¡Jálala, jálala, jálala! ¡Ahí! ¡Ahora sí mete más la palomera! ¡Ahí! ¡Ahora préndela para que se hagan las palomitas! ¿Ya tiene maíz? ¡Ya tiene maíz! ¡Le falta sal! ¡Uy, cuidado! ¡Ahí está! ¡Va a empezar a salir palomitas por aquí! ¡E, a, e, a, e! ¡Vamos a la siguiente ronda, no! ¿Cuál tiene más votos de la ruleta? Ah, voy, voy, voy Ahí puse una encuesta Dice, oye, ya huele a quemado Ya Dice la encuesta 65% ruleta bestial La ruleta bestial No, una, una ¿Una? Y vamos a ver ¿Qué me sale? ¿Qué me saldrá en la ruleta bestial? Una skin, una skin ¡Un chango! ¡Ah, no! Ya están girando las palomitas Bueno, los granos Oye, pero sí, está ahí un hoyito por donde van a salir De su lado, para que se vea Sí, sí hay Aquí está la sal, amigo Aquí hay uno ¿Dónde le he hecho sal? Para cuando salen las palomitas, se las echas directo a las palomitas ¿Qué te ganaste? Ah, ponla a aceptar y póntela, equipatela No, todavía no puedo ¿Por qué? Porque apenas tengo Porque apenas tengo 10 como tipo fragmentos de ese skin Ya están brincando, brincando palomitas Le pongo la sal Gira un poquito la pantalla Gira, gira en la cámara Yo te digo, yo te digo Ahí, ahí Ya están saliendo Ahí están, ahí están Palomitas están trabajando Oh my God Palomitas a bordo Chiquitines Todos tapense la cabecita para que no les brinquen palomitas 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 Palomitas, palomitas Por aquí Palomitas por todos lados Bien Palomitas, palomitas, palomitas Aquí están saliendo Ustedes en casita Pregúntales ¿Qué tienen de botana para leerlos? ¿Ustedes qué tienen de botana, chiquitines? ¿Qué están comiendo en su casita? Yo ahorita estoy haciendo palomitas Ah, están saliendo por todos lados Ya acabó, ya acabó Cuidado Me disparó una palomita directa al dedo Apágalo Quítale la parte de arriba, lo blanco ¿Esto? Ajá Uy, está caliente Ah, no, entonces espera, espera Creo que ya sé con qué No, 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 no Ahorita deja que se murió un poquito Vale Mientras tanto Este, gira tu cámara Como era la normal Ponla ya en el OBS Para checarla bien ¿Cómo va a quedar? Ajá Ahí Y Y métela más para acá Mucho, mucho Y gira la más hacia afuera Hacia ti Más, 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 más Más, más, más Ahí Y la meto Métela más, métela más Súbete, súbete Sube, sube No, pero del OBS Ah, bueno, ahí estás Ahí Súbete, súbete ¿Cómo que me subo? No, más bien, tú quedaste muy abajo Inclínala hacia abajo la cámara Ah, ok A ver, ahí, recárgate como estabas Ahí estás, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Vale Ahora sí ¿Ya se enfrió o no? No, todavía no Ah, esta parte de arriba Ajá A ver, checale la parte de arriba Ah, mira No, es que se agarra el tazón Ah, esta Ajá Se agarra el tazón No, primero debo de quitar la parte de arriba A ver, déjame sentirlo Ahí está Ahora sí, agárrate el tazón ¿Tazón? Agarro la máquina ¿Máquina? Ahora sí Tienes tazón Échale salecita Saló Salamos Nuestro Nuestras palomitas Tutorial, ¿no? Tutorial Tutorial de cómo preparar palomitas Ey, no tanta sal No tanta sal Ya está Ja, ja, ja Ya exageraste de sal Salaste nuestras palomitas Creo que dejaste muy cortita tu pantalla ¿Sí? Ajá Hazla un poquito hacia la derecha No ve ese Menos, menos Hacia abajo Ahí Ahí está Ahí estamos Ahora sí, chiquitines Provecho para todos en casita Provecho Tenemos ahorita Palomitas Ahí tienes tu té Y yo tengo juguito Palomitas, té y jugo Dice Mi botana Es un cereal Con leche Uh, qué rico Tú sí que sabes, ¿eh? Ja, ja, ja Argelia dice Mucho sodio Ja, ja, ja Tremendo tutorial Dice Melina Ja, 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 ja Uy, qué rico Solo una torta y agua Bien Que delichocho Uh, qué rico una torta Dice Ya las alaste Ja, ja, ja Ah, mira Monix dice Yo tengo chetos Con limón Y pizza Oh, qué rico Bien Monix ¿Qué más tienen? El código 83 Cali dice Yo en un rato Cereal con leche Porque estoy en España Ah, para ti ya es desayuno Ah, agüita ¿Ya lo tienes? Ya 83 83 2 2 17 17 5 5 Ahí está el código Chiquitines Una persona más Iván dice Chetos y Takis A Dariel le gusta el Takis fuego ¿Me das palomitas, Dariel? Yeah Woo Provecho, Choninos Ya va a comenzar, Dariel Ah No, si le hizo falta sal ¿Eh? Si le hizo falta sal, ¿no? Poquita Brinca doble, brinca doble Espera, espera Que no avances Ahí, al frente, al frente Me empuja Al lado, al lado, al lado Al otro, ahí, ahí ¿Cómo que ahí hubo cuatro? Zona segura, zona segura Al lado, al lado Corre ¡Pasa! 16 Solo entran 16 8, 14, 15 ¡No entraste! ¿Cómo que no entré? Estoy literalmente allá dentro No entraste No entraste No entraste Estoy literalmente allá dentro No entraste Janelillo dice Yo palomitas dulces Benson dice Chocomil Con quesadillas Mmm Quesadillas Estamos Estamos Viendo a una banana Oh, ahora un dragón A Chantilly Chantilly Mi peor Nuestro peor enemigo Mi enemigo jurado De la alianza galáctica Mira, Chantilly se la sabe Chantilly Enemigo jurado De la alianza galáctica Oye, pero Chantilly No ha ganado ninguna, ¿no? No Vamos, Chantilly Estamos contigo Te apoyamos De Guasa ya calificó Ya Chantilly también Ahí está Matías Había un Patricio Araña Una estrella de mar araña Con el traje de Spiderman Ahí va Miren Esta es la última ronda No Ah, no, sí Sí es la última Dini, ¿dónde está, eh? Dini, ¿dónde está? MTM, Sab Ah, Dini, ¿dónde está? De Guasa El Patricio Donato también Oh, se puso a dormir Matías Ah Dino, Dinsano Matías Esta podría ser Su cuarta victoria El Don Gael Está todo dormido La banana La banana Esta podría ser La cuarta victoria De Matías Vamos, Matías Matías Confiamos en ti Matías Tíralo 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 Matías Tira a Chantilly Véngame, Matías Ahí están, ahí están No, están concentrados, eh Están concentrados Chantilly le está haciendo bien, eh Sí Dini, Don Ya se fue a la orilla Está bailando Oye, ¿alguien le tiró una banana A Dini, Don? Chantilly brincó Hace al otro lado Matías Matías se pone en el centro Tiren a Matías No Ya lo tenían ahí para tirarlo No, no, no Tiren a Chantilly Tiren a Matías Está ahí No Alguien se cayó No Chantilly está en la orilla Chantilly, adiós Chantilly Vi cómo derrotaron a Chantilly Esa es una batalla de tres Dini, Don Dini, Don Chantilly Y MT, MSAF Vamos, Banana MT, MSAF Vamos Adiós, Dini, Don Uy, por poco ¿Ese estuvo cerca? Van a tirar a Matías ¿Quién podrá ganar esta batalla? Está entre los tres Yo confío en Matías Matías Mira nada más Adiós Matías, confío en ti Este DMT No, se cayó Matías, confío en ti Está entre Dini, Don y Matías Dini, Don y Matías 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 Ganó Matías Dini, Don lo tuvo cerca Ganó Matías Lo vio de frente Y lo perdió ¿Cuántos lleva Matías? Cuatro ¿Cuántos lleva? A ver, ¿quién lleva el marcador? Monix Actualizanos Comunicándonos hasta la base central de Monix ¿Cómo estás allá afuera del estadio? Monix ¿Qué nos tienes? Ah, nos informa Monix Que ya no está afuera del estadio Que está en vestidores Está viendo cómo se preparan todos los jugadores Ok Monix dice Aquí tenemos el marcador de Monix Dice Uno DKM Ton 91 Uno Pasac Uno 251 Chido Uno Isaías 2011 RS Cuatro Matías BB 13 Uno MRK Ronaldo Uno MTM Eder Uno Uno MTM Coco 21 Uno Chantilly Ah, lleva uno Chantilly Y uno de Guasa De hecho, la partida en la que ganó Chantilly Yo llegué hasta la tercera ronda Ok, muchas gracias Monix Más tarde nos comunicamos contigo Tú sigues llevando todo el marcador en orden Y también conéctate a la partida Sí, muchas gracias Adiós ¿Tienes algo que agregar? Que ya vamos a comenzar nueva partida ¿Ya invitaste a todos? Ya ¿Cuál es el número? Oye, no se los puse por acá No, pero ya muchos De hecho, los primeros ¿Pero ya estaban los 32 o no? Sí ¿Me das palomitas? Ja, ja, ja ¡Woo! ¡Sol rápido! Ya, ya estoy, ya estoy ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ahora! No te caigas Para eso me apuraste Tu primer brinco Y es fail Alberto se te adelanta Te quedas en el lodo Vas en último, Dariel Aplicas la de Monix No importa cómo lo hagas Lo importante es divertirte ¿Verdad, Dariel? Y tú gritas tanto ¡No! Lo importante es divertirte Vas en último lugar Mira nada más Es que ¿Para qué brincas? Pues para No brinques, no brinques, no brinques Mira, ahí va Te gana la ansiedad, ¿no? Sí Quieres ir brincando De un lado para el otro No, pero de última Lo importante es divertirse No ganar Siempre he pensado Que esa mentalidad Es de perdedor Lo importante es ganar Lo importante es derrocar Lo importante es hacerlos trizas añicos Lo importante es ganar No divertirse Claro La diversión queda para cuando dices Ja, ja, ja En sus caras Los hice añicos Los hice trizas Perdedores Perdedor Perdedores Mtmeder se convierte en pelota ¿Qué pasó con esa banana? Está Está en blur, ¿no? No tiene su cáscara No tiene su cáscara Oh my god Esos juegos ya están muy evolucionados Parachón El Patricio Patricio Kart Racing Vamos, Dinidón Ya te toca ganar una, Dinidón Sí No llevas ni una A ver, déjame ver el marcador Es turno para Dinidón de ganar una No No Guasa sí Chantilly Matías Isaías Eh... Matón 91 Zack también No, Dinidón no lleva ninguna, ¿eh? ¡Otra vez Matías! Y ayer Ayer Dinidón llevaba Pero si todas Sí Pasó, pasó Pero si este hubiera ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que ahora la peor pesadilla de Dinidón es Matías Sí ¿Cierto? No le está dejando hacer nada No ¿Cuántos años tienes Matías? Y es un señor de 54 años ahí con el celular jugando Derrotando a todos los pañaludos, ¿no? ¿Cuántos años tienes Matías? Es tu novia de Roblox Sí Tu novia de Roblox ¿Cómo es eso, Dariel? La leyenda cuenta Que si tienes una novia de Roblox Puede ser un señor De 54 años Nunca, nunca hagan eso, ¿eh? Nunca den así sus datos, información personal No Solamente los juegos se juegan en línea Pero nunca hagas amistades de nada ¿Cierto? Eh... Salvo que ya conozcas a la persona Sí, salvo que sea, por ejemplo Un amigo de la escuela Claro ¿Por qué puede ser un señor de 54 años? Porque puede ser un señor de 54 años Derrotándote Derrotándote en este Fall Guys No, ¿cómo se llama? Están Fall Guys Ahorita que nos ponga Matías, ¿no? En el chat Vale Alberto dice Me divertí mucho Adiós, Dariel Lichón Un caído Un héroe derrotado Un caído A las 11 con 6 Se nos va Alberto A las 11 con 6 Ya sé A las 11 con 6 Se me cayó un grande Que conforme se vayan yendo Se despidan Y les vamos poniendo sus horas, ¿vale? Vale En qué momento cayeron Y ya así todos los que están en el chat Nos vamos, este... Dando cuenta Matías cayó Matías cayó Cuidado, cuidado, Dini Don Esa es la oportunidad de Dini Don Es tu momento Es tu momento de brillar ¡No! Era Era MH, ¿no? Era la oportunidad de Dini Don MH ganó, chicos ¡MH! ¡Un triunfo para MH! ¡Oxiel! Y sale bailando el Swift Ajá El Swish, Swish, Swish Agüita para Cho Cali dice No, Dini Don Esta era la oportunidad de Dini Don Denise dice Hola, Daryl Buenas noches Buenas noches Are... Arenobits Se nos cae también No Dice Ya me voy a dormir A las 11 con 7 Bien Aguantaste mucho, Arenobits Sí Muchas gracias por estar presente Isaac Lizama Dice Saludame Mándame saludos Please Soy de Argentina Isaac Lizama Un saludito Diki Duki Para Isaac Lizama Dice Mándame saludos Itan Iván Sierra Yo creo que es Iván Sierra Un saludito Diki Duki Para Iván Sierra JCH JCH dice ¿Puedo jugar? Sí Únete Únete Al Stumbleguys Ah Mira, mira, mira Checa esto Fidel Beltrán Dice Matías 913 Tiene 10 años Ah Pues muchas felicidades Matías Porque vas muy bien Y al parecer Si esto sigue como va Tú puedes ser el posible Ganador de los llaveros Sí De esta noche De este torneo De este torneo Lo más probable Es que seas El ganador De los llaveros No nos adelantemos No nos adelantemos Hasta el final De los finales Hasta el final De los finales Y tú cayendo Hasta el final De los finales Ahora hay un pingüino Ladrón Sayajin Ah, te preguntan Que si tú tienes Novia en Roblox No Monix dice Yo tengo 11 años La misma edad Que Dariel ¿Cómo yo? Ah, muy bien Muy bien Gerardo dice Yo quiero los llaveros Gerardo Pues tienes que conectarte No, tienes que derrotar A Mon No, a este A A A Matías A Matías Tienes que derrotar A Matías Matías está Pero así en primero Míralo Ahí va Ahí va Va liderando Bien Matías Ya pasa Matías Matías los estuvo esperando Matías tiene la pelota Ajá Falta uno Para que se acabe Ya Se quedaron Pero si afuera Dieguín se fue Dinidón está ahí Otra vez Dinidón presente Chantillí está ahí Chantillí, Dinidón Matías Tres grandes Van a enfrentarse Ah, pon otra musiquita Si quieres solo Dale play Rápido Para que ver Quién gana Ahí play Y vamos al Stumbleguys Ahí está Ahí está La banana Se adelanta Don Gael Leo surprise Matías Aquí está presente Oh Chantillí Y Dinidón MRK Está atorado El pingüino Lo tiran MRK No puede avanzar Chantillí Se aplica La que ya se sabe Por un lado MH Oxel Ya va por su Segundo triunfo Dinidón no se deja Ya lo rebasó Chantillí está presente Chantillí dice Yo paso primero Dinidón no se deja Aprovecha todos los verdes Ahí lo importante Son los verdes Esa es la oportunidad Legendaria de Dinidón Llega Esa es Dinidón Casi lo apachurran Dinidón Dinidón Es la cueva del gamer Dinidón La cueva del gamer Dinidón Que no se le baje el dientito La cueva del gamer llega ¡Inididón! ¡El primer lugar! ¡Felicidades! Lo lograste Dinidón Dinidón Pensé que Pensé que esta noche Se iría Sin poder Ah mira Fail no se dice Yo tengo 12 años Muy bien Fail Fail está compitiendo También Oh Ah si El fail No se ¿No? Argelia dice ¿Por qué asustan A Chorrillín Ese gato Miedoso No No asustamos A Chorrillín Chorrillín es asustadizo Dice Vamos Ganó su primera partida Dice Kalil Bien Dinidón Nos comunicamos Con Monix Monix Desde los vestidores Dice Les actualizo Ah no Este no es el actualizado Espérame Déjame Déjame Pescar a Monix El actualizado Fijar comentario Monix Tú nos informas Desde los vestidores Todos los competidores Han cambiado Sus calzoncillos O no Porque Me tienen indicado Que la pista Ha estado muy sucia John ¿Qué estás diciendo? Dice Que sí Que se han Este Cambiado Todos sus Calcetines Con tenis Para correr Más rápido Y se agrega Un nuevo Ganador A la lista Es Oxiel De la ronda Pasada Y Dinidón En esta ronda Muy bien Monix Nos comunicamos En la próxima ronda Ya estamos En la siguiente Partida Ya estamos En la siguiente Ronda Oh dice Monix Que tiene una Petición Que si Diki Duki Daria Le puede mandar Un saludo Cuando termine Esta partida Clan Claro Clan Dice clan Clan Pero pon Escríbenos ¿Cómo te llamas Monix? Si Monix Para enviarte Un saludo A tu nombre Real Si Personalizado ¿No? Personaliz Te caíste No Me subí Sobre esa Banana Oye Y ese panda ¿Qué onda? Se quedó ahí dormido Y otra vez A aplicarla de panza ¿Es Sonic? Ah no Ayer Sonic Traía esas Todos se van De panza El panda Se animó Ya va avanzando Panda lo hace bien Yo pasaría Caminando No brincaría Bueno Yo pasaría Tú no pasaste Si seamos reales Sean Tú tampoco Pasarías No Sí 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 Yo sí 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 No Dice Colegio Colegio de las Américas No me deja entrar Al servidor Tienes Tienes que actualizar Tienes que actualizar Ah sí ¿Cuál es el 54.5226? ¿No? 3.1416 ¿No? Ahí ¿Quién va ganando? La banana se echa a dormir MTM se tira a dormir Yael dice Yo me voy por la orillita El pingüino dice Yo me voy a la segura Leo También saca su carrito De último modelo MH Oxiel Dice Yo me arriesgo Yo soy pro MTM Nuestra capibara de gomita Oh Dinidón Está a la segura No quiere estar en contacto Con ninguna bomba ¿A quién tenemos del otro lado? Por ahí se ve Matías Matías está peleando El Chak El Chak Matías está presente No me lo he visto desde Matías Oye Chantilly ¿Qué onda? ¿Ya está Out o no? No Chantilly todavía está ahí ¿Anda por ahí Chantilly? Sí Creo que sí No Creo que ya Fue Chantilly Oye Épica salvada de Matías ¿Eh? Aquí vamos a ver Chantilly perdió Chantilly perdió Monix dice Que cumpleaños Hace tres días Monix Fue tu cumpleaños Número 11 Pues Que los cum Cumplas feliz Que los cum Cumplas feliz Porque hace tres días Fue tu cumpleaños Te festejos Feliz Ahora sí Matías Pon atención Deja de estar escribiendo En el chat Matías Se pone atento Está tratando De estarlo más cercano A la fuente Para así tener Más tiempo De reaccionar Podemos ver A Din y Don Que está tratando De brincar A todas Las Mariquitas Oh mira Loop Animaciones Dice Hola Dariel Te veo Desde el Kinder Que raro Que esté el Kinder Abierto a esta hora Dariel Mándame solicitud Me llamo Ricky Limónix Ya tengo todo Ocupado A full A tope sirope Din y Don Se echa a dormir Dice que Buen momento Para echarme Una siesta Pero en el más allá Don Gael Se enfrenta a Matías Matías Va con todo M.H. Oxel No se quiere dejar Corre y deja bananas ¿De qué se trata esto? Los gusanitos Los atacan Matías Adiós Matías Se acaba de salir volando Matías Se acaba de caer Lo perdió Lo tuvo en frente Y se le fue Ganó el pingüino Ganó nuestro pingüinazo Enrique Ronaldo Se mete al marcador El pingüino Goku ganó Tenemos un nuevo Competidor Entrando al marcador Monix Héctor Pérez Te manda Un superchat De 49 pesos Muchas gracias Héctor Pero pone un mensajito Para agradecerte Para nosotros Es muy importante El apoyo ¿Verdad? Porque es una forma De estar presentes Aunque no es necesidad No hay necesario Que manden superchat Saludos A Al hermanito De Matías Bebé 13 Leo Bebé 17 Tiene 5 años Han de ser team ¿No? Han de ser team Han de ser team Porque son los bebé Ah, te pregunta JCH Que cómo se une Te tienes que venir Vamos a hacer algo Grupo Nuevo Partida normal Partida normal Cuidado Ahí está El código 28 28 74 74 93 Ahí está el código Chiquitines Ahí está el código Vamos Entren Entren Rápido Porque ya se están uniendo Todos ¿Ya les mandaste A todos Invitación? Vale, vale A ver Vamos a ver Quienes están todavía Este Compitiendo Dariel De los que tienes De tu lado izquierdo Ok Rick Limón Está adentro Sasa Sos Adam También Dilly Don De Guasa De Guasa Soy Alan Agente Val Munix Dercito Lugón Teme Leonard Nayeli 24 06 90 Pulva Ititor Denalo Pancito Diego Feli Feli Nose Ian New Red Def Lobo Un jugador Very nice Otro jugador 255 El chido El chido Está compitiendo Mads Tom Ah Ese fue el que te tiró El Mads Tom Ah Sí Estará Alitas Alitas Nezuko Oye No entro Este El campeón De campeones El que va adelante Oye Matías Matías Oye Matías ¿Qué onda? Matías Únete No Matías No se unió A jugar A jugar Pobre Matías Ponte atento Matías Ibas bien Yo Matías No se unió Es la oportunidad Para ganar El super chat Sí tenía mensaje Dice Un saludo Por favor Para Lázaro Ok Un saludito Diki Duki Para Lázaro Y pon atención Porque vas a perder Dariel Todos se tiran patadas Uno pasa por aquí El otro se brinca ¿Cómo llegó este compatriota Hasta arriba? Alguien que me explique Por el amor de John No No, no brinques No brinques Ahí brinca Ahora brinca Como chimpancé John Me estás diciendo No brinques No, pero es que no brinques Ahora brinca Aquí te estoy diciendo Que brinques Cuando yo diga Brinca, brinca Pero no brinques Que brinques No puede ser Choninos Este niño pañaludo No es bueno Eliminadísimo Eso se va a poner interesante Porque Matías Quedó fuera Matías quedó fuera Fail, no sé Está dentro Está Ding Dong Ah, creo que sí No, ¿cuál Ding Dong? No Ding Dong toca en el timbre Ding Dong Allí va a Diego Ricky Limón El Chak Alitas Fail, la gente va Aldercito De Guasa De Guasa podría ganar en esta, eh El Chak Matsuz Zambal BTC Diego Benvolio Oye, espera Oye, no nos dejas ver nada, Dariel No Oye Benalipto Agente Vial No No, no está No está el Patricio La estrella Ah, no está Patricio Quedaron fuera muchos, ¿no? Sí Muchos Esta es la oportunidad Para el Guasa Para de Guasa Es la oportunidad Para de Guasa, eh De Guasa Si no te pones atento En esta De plano No vas a ganar, eh No Es tu gran oportunidad Muchos se quedaron fuera Mira, ahí está Berenice De portera, eh Sí Vamos, Berenice Muchos de los grandes Se quedaron afuera A Dariel le gusta jugar de portero Sí Yo soy bueno jugando de portero Y yo soy muy bueno de delantero Les hago épicos goles Les tiro las palomitas Me echo las cabecitas Y le hago gol No No, cuidado Bien, Berenice Berenice se tiró como Jorge Campos Cuando yo Eso no lo hace Chon Cuando yo juego de portero Es mejor tirarles el gol, Guasa ¿Qué haces ahí de portero? Hay dos porteros Mira, Berenice se está cubriendo bien Adelántate, Guasa No, pero es No, es bueno que hayan dos porteros No, no, no Sí No Berenice está bien de portera No No, Berenice, sácalos todos De Guasa Pero ve, ve, adelántate, Guasa No No Ahí, mira, mira Ya estorbó ¿Ya viste? No Ya perdieron Bueno, sí, pero Es que si hay tantos porteros Se estorban entre ellos No Sí, cómo no Eso fue lo que pasó Fue autogol de Guasa De hecho, han habido rondas En las que he visto Hasta tres o cuatro Oye, voltea a ver La computadora Y estás Come, come, come Cada vez que voltea a ver La pantalla Te va comiendo Estamos viendo A Ricky Limón En estos instantes Estamos viendo Ah, mira Colegio de las Américas Dice, yo ya estoy jugando Soy Crea Afton Sí, ya te vimos Ya te vimos Déjame buscarlo O sea que entraron Muchos nuevos, ¿no? Sí Y muchos de los que ya estaban Quedaron fuera O sea que en este sale Un nuevo campeón, ¿no? Oye, espera Eliminaron Al Colegio de las Américas Sí, porque Ah, no Y también eliminaron Al Guasa Sí Por quedarse de portero En un partido En un partido de fútbol No es defender La portería Nada más Es hacer los goles Gana el que mete más goles No el que defiende No, pero es bueno Defender No, es mejor Meter goles Es bueno defender Es mejor Meter goles Encuesta 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 en el chat De hecho estaba bien Lo que estaba haciendo De Guasa Porque la portería Era muy grande Como para una persona MH dice Soy Oxiel, Daniel Vamos, ahí Vete Vamos Vete Es Yeyo y Bembolio, ¿no? Sí Yeyo y Bembolio Vamos ¿Quién ganará? Yo creo que Yeyo Lo tiene más controlado, ¿eh? Sí Yeyo lo tiene controlado Lo está pensando Y Bembolio está brincando De aquí para allá De aquí para allá Ahí es mantener la calma Podemos ver a los dos En este Ajá, con Bembolio ¡Oh! ¡Acabo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Adiós! Ahí tenemos un nuevo ganador ¿Cierto? Bembolio, sí Nuevo campeón Bembolio Los marcadores Están moviendo Hay mucho movimiento Hay mucho movimiento En los marcadores, ¿eh? Sí ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Fatima RG dice ¡Me saluda! ¡Soy Fatima RG! ¡Soy Fatima RG! ¡Bembolio! ¡Bembolio! Oye, en este quedó fuera Fíjate, quedó fuera Din y Don Quedó fuera Chantilly Chantilly Coco Matías Muchos de los que habían estado ganando en la anterior ¡Muchos de los grandes! Atentos para que entren En los próximos 32 Yo les voy a escribir Aquí el código Para que sea parejo ¿Vale? Vale Para que sea legal Para todos Me dictas el código Y tú les mandas solicitud Ok ¿Código? ¿46? ¿Sí? ¿32? ¿Sí? ¿06? ¿06? ¡Ahí está el código! Ahora sí Mándale solicitud Ya está Dieguín Matías Ahora sí se metió Matías Lugón Sasa So Din y Don Din y Don Deca Matón Soy Alan De Guasa Esto se va a poner bueno Hay muchos de los campeones Sí Hay muchos de campeones El Matrix Pocoyo Don Gael Fandariel ¡Ay! Un Fandariel Bulba De Yael MTM ¡Ay! Es que pasas muy rápido No me dejas leer Max Rerx Ahora quedaron muchos Fuera de la pasada ¿Ya viste? Sí Ya están los 32 A jugar Bien, bien, bien Así para que haya movimiento ¿No? Vale ¡Ah! ¡Ha caído otro! Otro héroe ha caído Bien Mándame un saludo, Daryl Ya me voy a dormir Isaac y Lizama Isaac Lizama Un saludito Diki Duki Para Isaac Lizama Ahora corre Y resulta que Isaac cayó a las 11.27 Oye, lo raro es que Algunos se van, pero llegan muchísimos más Tenemos 255 Dikidugamiguitos conectados Desvelándose Los desvelados Habrá que hacer el club de los desvelados, ¿vale? El club de los desvelados Si lo hacemos en vacaciones, ¿no? O los fines de semana Los fines de semana Solo que el club de los desvelados vamos a tener reglas Al día siguiente se tienen que levantar temprano A preparar comida para los papis Desayuno Para que no se enojen los papás ¿Le entras al club o no, Dariel? Le entro al club Vamos, déjenme pasar ¡Vamos, Dariel! Siete, ya llegaste ¡Eso! ¡Gané! 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 Y a él se quedó a penitas Mr. Beast también ¡Uy! Ahora el pingüino se fue Oye, ¿y el hijo de Chon? ¿Qué onda? ¿Ya no está o qué? No, el hijo de Chon ya se fue ¡Fútbol! Amarillo ¡Amarillo, Dikiduki! Dale, dale, Dariel Dale, 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 dale No pierdas el tino Y te quedas de portero, ¿no? Súbete a meter goles Mira, haz lo que yo te digo y vas a ver Dale Súbete, llévate esa y dales con todo No, me la quitaron Las que vengan a lo contrario No les pegues Déjalas que pasen ¡No! ¡Esa, esa! Oye, en la otra portería hay tres porteros ¡Ahí está, esa! ¡Ahí está Dinidón, Dinidón! ¡Dale, Dinidón! ¡Dale, Dinidón! ¡Qué tramposo! ¡Eh, la pelota! El de Guasa, el de Guasa El de Guasa ¡Tramposo! Pay to win, pay to win ¡No, tengan cuidado con la pelota! Y se pone la música más intensa Porque el gol está en las porterías Está en la puerta de la portería ¡Oh! Tenemos un enlace con Monix Monix dice que hay problemas en la cancha ¿Hay problemas en la cancha? ¡Les informo desde la cancha! ¡Dicen que se ha metido un perro! ¡No! Está persiguiendo las pelotas ¡Quiere jugar! ¡Vamos, Dinidón! ¡Dinidón, tiene la pelota! ¡No, se la quitaron! ¡Dale ahí, Dariel! ¡Uy, te la dan, pero sí! ¡Me la quitaron! ¡Ahí, cuidado! ¡Despeja, despeja! ¡Matías, bien, Matías! ¡Oh, de mi equipo está Dinidón y Matías! ¡Tienen que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Ahí, pero pégale! O sea, si no ganamos, no tiene sentido Si no ganamos este juego, no tiene sentido Así de, qué tramposas hicieron de equipo con todos los campeones, ¿no? Sí Dinidón, Matías ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eliminados! ¡Eliminados! Todos los Dinidón, Matías, Dariel ¡Qué pro! ¡Ganaron los choninos! ¡No, no, 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 chon! No te puedes dar el mérito porque tú ni siquiera apoyaste a nadie nunca ¡Eso será! ¡Eso será en mi equipo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Estamos viendo a The Guasa, a Ricky Limón, a Paz Sack ¡Ja, ja, ja, ja! El más adelantado es Max Rex ¿Será que tenemos nuevo campeón? ¡Nuevo campeón! Ahora, déjame decirte que están entrando muchos nuevos competidores Ahorita que ya estamos poniendo los códigos Y ya está habiendo mucho movimiento en el marcador, ¿eh? Sí ¡Oh! ¡El Matrix! ¡El Matrix de 17! ¡Va a la delantera! ¿Le quitó el puesto? ¡Oh, no! ¡Mira, hay que aprovechar para los saludos! ¡Vale! ¡Decoraciones y acabados de Querétaro dice! ¡Mis hijos siempre se desvelan saludos a Jan... ¡Ay, no veo! ¡Jan Mati y Bruno! ¡Un saludito, diki duki, para Jan Mati y Bruno! ¿Qué pasó? ¿Se te atoró la paloma? ¡No! ¡Ey! ¡El Matrix ganó! ¡Nuevo ganador! ¡Ese ya había ganado, ¿no? Ya, no ¿No es el zorro que había ganado antes? No, creo que no ¿El mapache? ¡Vamos a hacer algo! ¡Comunícate! ¿Con Monix? Ajá, con Monix ¡Monix! ¡Torre de control! ¡Torre de control! Comunicándose con Monix ¿Dónde te encuentras ahora? ¡Oh, nos dice Monix! ¡Que se encuentra aquí en la puerta! ¡Está en la puerta de los estudios diki duki! ¿Cómo? ¿Pero si está... ¿No puede estar aquí? ¿Si no quién está cubriendo el evento? ¿No? ¡Yo es... ¡Despedido! ¡Yo soy el que está en la cancha! ¡Yo soy el reportero en la cancha! ¡Chon! Es el comentarista Y Monix es nuestra tabla de clasificación Y del ambiente ¡Ah, mira! Belén Aguilar dice ¡Por fin me pude unir! ¡Dariel! ¡Soy Ikerino! ¡Bien! ¡Chon! ¡Prevenidos! ¡Atentos con el código! ¡Espera! ¡Chon! Eh... Comunícate con Monix Y pregúntale la tabla ¡Monix! Necesitamos la tabla Por el amor de Chon Monix Monix ya se durmió No Que... Espera Me dice que no Que tuvo que venir a los estudios Dikiduki Porque hizo una parada en el baño ¡Ah! Eso tiene más sentido Todos están esperando el código Ever dice Estamos esperando el código Yo he hecho el código Iván Alarcón dice ¡Yo me voy a dormir! ¡Otro caído! ¡Descansa Iván! Monix nos ha mandado la tabla De ganadores Ok ¿Cuál es la tabla? ¿Quieres que te la diga? Sí, por favor Dice Eh... Monix nos informa que Uno de K Macho 91 Lleva un triunfo Ok Uno para Paz Sac Uno para 251 El Chido Uno para Isaía No, no, no Lo estoy leyendo mal ¿O qué? Monix ahora lo escribiste al revés Ah no, sí, sí Está bien, está bien A Chon se le cruzaron los botones ¿Ya ves que mis ojitos son botones? Ah, sí Por eso digo Se me cruzaron los botones O las costuras Las costuras En vez de los cables Las costuras Cuatro para Matías BB13 Dos para MRK Ronaldo Él puede acercarse a Matías ¿Eh? Sí Uno para MTM Eder Uno para MTM Coco Ellos deben de ser team, ¿no? Ah, sí Uno para Chantilly Uno para The Wasa Uno para M.H.Oxiel Uno para Dean y Don Uno para Benvolio Y uno para el Matrix Ah, sí Fue uno para Matrix Vamos a hacer algo Encuesta Hacemos una partida más Y después hacemos Una última partida Con todos los ganadores ¿Cómo que con todos los ganadores? ¿Solo ganadores? Ajá ¿Seguro? ¿Pero cómo? ¿Y cómo vas a ordenar eso? ¿Sacas a los que no ganaron o qué? O sea, dos partidas más ¿Quieres ir al baño? No ¿O qué? ¿Tú también ya a dormir? Ajá No Quiero probar algo Ah, o sea, ya quieres terminar el torneo No No entiendo Entonces, a ver, dinos Es que quería probar la arena bestial Pero bueno Vamos a hacer el torneo Vamos Continuamos con el torneo Todos así de Estamos en el torneo Y Dariel ya se quiere ir Si quieres ya pues terminamos el torneo No Todavía no Código 36 36 73 73 73 64 64 64 Oh, mira Pablo dice Fuiste a mi infancia Me acuerdo que te veía cuando tenía 9 años Ahora tengo 14 Ahora tengo 14 Oh, muy bien Muchas gracias, Pablo Y nunca se deja de ser niño, ¿cierto? Cierto Cierto Puedes ser un niño más viejo Pero sigues siendo niño Ahora, ¿estás de acuerdo que el canal de Diki Duki Dariel es muy amplio? O sea, es muy familiar Lo ven desde los abuelitos, los papis Es para todas las edades, no es solo para los niños Cierto Dariel, mándame solicitud Me llamo Ricky Limón Oye, ¿ya estás ahí, Ricky? Ya estás jugando Vamos Ya te hemos visto en los competidores, ¿no? Sí, ya Monix dice A ver, tenemos un comunicado de Monix Monix dice que ya salió del baño y que salió todo bien Ok Si tú necesitas ir al baño, Dariel, yo te cubro Ok Me he hecho una partida Oye, se rompen los terrones, ¿verdad? No Aparecen y desaparecen Ah, ok, ok Como que se hunden Aquí vemos que Dijin va tomando la delantera Pero Se les adelantó Don Don Gael está por ahí enfrente de Dariel La bananita coqueta Hay dos en patineta Dos conejos en patineta No 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 me dejaron ver nada En el estudio de Kiduki está haciendo calor Está haciendo mucho calor Se está poniendo interesante Se está poniendo intenso No, ya perdí Ok Bueno Les informo desde La pista Luz Luz Animaciones Dice Me refiero a que lo veo desde que voy al Kinder La entendemos La entendemos Dice Y ahora estoy en la secundaria Oh my god Me alegro que sigas haciendo videos Gracias Estamos viendo al Mati Oye, pero dinos Que nos platique si está Si él hace animaciones O sea, si tiene un canal de animaciones Ah, sí Para invitarlo a hacer videos, ¿no? Vale Animaciones Vale, vale El Guasa Va bien Don Gael se tira a dormir Don Gael se tiró a dormir Ricky Limón se cayó Armesi En su patineta Pero a dormir Lo tiraron Por sacar su patineta Alitas Va bien Oxiel Va bien Alguien le estaba tirando un rayo láser Estamos viendo al pingüino ladrón Va bien Tenemos a la capibara esmeraldosa A la capibara de gomita Se cayó Oh, dice Chol Ese es otro Ricky Ah Acaba de caer el Max Te preguntan que a qué grado pasaste Yo voy a pasar a sexto Este... Este año paso a sexto Bueno Este regreso a clases Paso a sexto Vamos a jugar Bueno, no ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por allá? Tenemos a Globamex 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 Oye, se me acabó Se me acabó mi juguito ¿Se te acabó el juguito? Voy por más ¿Tú quieres algo? Eh... No, gracias Estoy bien Tenemos a la capibara de gomita En primer lugar Tenemos... A la capibara de gomita Eder va hasta delante de todos ¿Pero qué? Se está brincando por la orilla ¿Viste eso? Sí Ese es un... ¡Protip! ¡Y pasa! Ganó, eh Pero es su primero, ¿no? Sí, es su primero O segundo O segundo Creo que es el segundo Creo que es el segundo Nos comunicamos con Monix Monix Desde el estudio Dikiduki Nos comunicamos contigo Recoge tus recompensas Vale Oye, ¿quieres ir al baño? No Es que te veo que te mueves Mucho Es que quería ver esto Del pase A ver, a ver Eso, cincuenta Espera, déjame ver algo ¿Me alcanza? ¡Oh! ¡Me alcanza para dos ruletas! Voy a canjear una ruleta Mira, Luva Animaciones Dice Sí, estoy aprendiendo diseño gráfico Poco a poco voy a ir mejorando ¡Oh, qué pro! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Haz tu canal de YouTube Para suscribirnos Sí Y tenía pensado Algo ¡Secreto! ¡Secreto! ¿Es algo sobre diseño? Algo sobre animaciones ¿Animaciones? Algo sobre animaciones ¡Oh, my God! Ya se podrán dar una idea De qué es Monix, Monix Nos informa Que se ha agregado El Matrix Con un... No, no, no A ver, ¿quién fue el que ganó? ¡Eder! ¡Eder! ¿MTM, Eder? ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh, casi! ¡Ah, lleva dos! ¡Lleva dos triunfos MTM! ¡Ah, bien, bien! Porque MTM Coco lleva uno ¡Ah! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Monix! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Yo voy por juguito, Dariel Ok Yo voy a tirar Mi última ruleta De ahorita ¡Oh, y casi! ¿Cómo me gustaría Que me toque una skin? Pero no me alcanza Para ninguna ruleta ¿No de skins? No puedo comprar Ninguna ruleta No Ok He regresado a la noche De desvelados ¡Bien! ¿Quieres este juguito O quieres té? ¡Con mi té! Mi juguito Se desborda Atentos Porque vamos a hacer Una sala nueva Espera Voy a hacer algo ¡Ay, me salió un gallo! Yo voy a hacer algo Oye, pues Ya están alcanzando a A Matías, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Dariel? ¿Qué necesitas? Voy a poner El de Voy a poner Tu Bituber No, pero necesitas Abrir otro No, no vas a poder ¿No? No Ah Ah, bueno Iba a hacer turno De chon Ah, ¿necesitas ir al baño? Sí Oye, pero priva tu Tu cámara Sí, por eso Cierra tu cámara Ah, este Ya Ahí te va Si quieres, ve Y yo aquí te cubro Ok Turno de chon A ver, choninos Oye, ¿quieres ir aquí o allá Al otro baño? ¿Aquí? Vale, vale Solo ten cuidado Con la laptop ¿Vale? Sí Bájala si quieres Ah, tenemos problemas técnicos No se comunica con nosotros Este Dariel desde el baño Ponemos musiquita Quitamos esta Y ponemos esta De batalla Porque chon Solo voy a abrir A chon Chon, loco chon Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, choninos Choninescos Vamos a ver Vamos a ver Aquí Por acá Abrimos OBS Brincamos Brincamos 39, 96, 89, 96, 85 ¡Ja, ja, ja! Ya siguiendo la sala Nos faltan dos Uno Estamos listos ¡Ja, ja, 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 la batalla de los cañonazos vale, vale, vale ¡fuera de mi camino! me cruzo por aquí, me vengo por acá ¡ay no, no puede ser, no puede ser! ¡brincamos! ¿pero qué está pasando? ¡fuera, fuera de mi camino! ¡no se me crucen! ¡martillazo, ese martillazo me mueve para adelante! ¡no, para atrás! ¡para el otro lado! ¡ahora sí, que no se me pongan enfrente! porque no respondo yo no soy Dariel, yo soy Chon y yo vengo a por todos con todo mi corazón ¡califico! ¡no! ¡me queda uno! ¡me queda uno, eso qué! ¡no puede ser! ¡por el amor de Chon! al parecer tú tampoco pudiste pasar, ¿eh, Chon? ¡no puede ser, Choninos! ya regresé no, ahora ya me quedo yo sí, no, sí, cambio de equipo Chon va a informarles desde el... solo que necesito... desde el campo y yo les informaré desde la torre de control solo que necesito activar el mando ¡ah! ¿no te acomodas con la... con el... con el teclado? ¿eh, qué pasó? ¡ah! tus recompensas no, pero me sacó del juego ¡no! no puede ser, Choninos no, vente tú a tu lugar no, no te sacó del juego, Chon sí, me sacó regresa a tu pantalla ok a tu pantalla están de este lado del lado izquierdo, Darío ah ahí ¿esta? no sé en cuál estabas ahí ¡ah! ¡hola! ¡buenos días! listo solo acumula tu cámara porque se cayó y se movió ¡ah! ok y en el chat dicen ¡uy! ¡derrotaron a Chon! ¡derrotaron al Chon! listo ¡vamos! ¡aquí está la clave! el siguiente número es 73 82 82 20 no 98 98 ya somos 3 10 ya somos 10 no hay muchos nuevos ¿eh? ¿sí? ¿qué pasó? estoy miren estoy tratando de usar el mouse sí con solo mi dedo ¡ay! vamos a ver la ronda es ¡oh! dice Julio que no se pudo unir Daryl está concentrado Choninos se cuela por aquí pasa por allá quiere tomar la delantera va a brincar ¡ay! ¡lukegun está ahí al frente! ¡sasaso también! ¡sasaso brinca! oye no cerraste el baño ¿no? no sí sí pero se ha de haber abierto o sea lo más seguro es que solo le emparejé ahí está ¿lo lograste? ya te estaban esperando ¡lo logré! pon musiquita amigo sí amigo listo vamos siguiente ronda siguiente ronda siguiente ronda eh eh vamos vamos oye pero ya de los campeones pasados ya no se ven por ahí ¿eh? no ya no solamente el Matías oh mira dice Maritza Alejandra Dariel por favor un saludo para Diego Ramírez y su mamá un saludito diki duki para Diego Ramírez y su mamá no estamos en medio de una batalla no puedo ¿sabes qué pasó? que me desconcentró el saludito no sí es que me quedé pensando en tu ida al baño que como Monix hizo una intervención no llegaste ¿qué nos pasaron? Matías anda por ahí ¿eh? sí Matías anda por ahí esa podría ser una victoria de Matías ¿eh? yo siempre he querido jugar en ese mapa pero nunca he podido ah mira Donovan dice Dariel no me deja entrar soy deca matón es que tienen que ponerse atentos porque solo hay espacio para 32 oh la banana MTM va a estar al frente sí ah ¿qué hizo ahí? ah se tiró se tiró por un lado pero pero si se la sabe sí sí se sabe los protips los protips lifehacks lo hizo bien va hasta adelante ¿no? oh chocó chocó uh chocó otra vez se cae ahí le pueden ganar le pueden ganar no va hasta adelante campeón ¿eh? campeón él sabe jugar muy bien tenemos nuevo ganador MTM SAF nuevo ganador aplausos bien ¿eh? vamos código 75 32 75 75 32 11 11 75 32 11 rápido porque es ya somos 24 25 dales un tiempo para que se unan los del chat porque ya ves que son 20 segundos de retraso igual en lo que lo escriben cierto ya monix nos manda la nueva actualización de la tabla tabla de ganadores oye la idea de me quedé pensando en hacer una ronda de ganadores y me gusta la idea ¿eh? si no esta pro y vamos esperando a que se una cada ganador y los que no sean ganadores los sacamos ¿vale? vale 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 o sea que tienen que ganar choninos para que se enfrenten a los ganadores ¿tú ya ganaste Dariel? o sea que ¿tú no participarías? no yo no participaría ¿y cómo lo expectaríamos entonces? ah no en teoría si debería de participar entonces yo ajá aunque no sea ganador ¿y luego? ¿perderías? en teoría perdería sabiendo como soy yo de noob perdería no me refiero a que tú no puedes participar o sea solo narrarías ¿no? no o sea en teoría si debería de participar ¿tendrías que? o a menos de que ya sé qué podemos hacer o a menos de que ganes en una de estas ¿no? sí sí a menos de que ¡no! 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 ya te sentías cerca ya me sentía cerca adiós adiós ¡papapapapapam! ¡no! a menos de que la ronda de ganadores la hagamos pero oye ¿quiénes han llegado hasta esta hora despiertos? ya casi son las 12 de la noche en esta velada de juegos oh dice Santino el juego de terror oh sí bueno 12 12 de la noche hora México ¿no? sí 12 de la noche hora México aquí tenemos a un mexicano déjame encontrarlo el chac va al frente Matías va bien Matías va bien ay yo no los cambies tan rápido que no veo ahí está ah pues es Pandariel Pandariel tiene la bandera de México o sea que son las 12 para él ¿no? Dinidón Dinidón ya se calificó Dinidón y Chantilly llegó llegó Chantilly ahí están los campeones bueno los calificados los calificados 10 Messi también pasó vamos estamos viendo a Chantilly Messi Chantilly oye Chantilly cambió de skin Chantilly cambió de skin Pandariel también pasó Dinidón pasó oye ahorita ya veo puro pro eh se asasó a Adam ah falta el de Guasa ¿no? ¿qué pasó con el de Guasa? Don Gael anda ahí Messi Pandariel lo hicieron volar Chantilly ya le dimos toda la adiós Chantilly lo tiró Pandariel no Don Gael Don Gael lo tiró andan jugando adiós Matías andan jugando fútbol con Matías adiós Matías andan jugando fútbol con Matías quien será el épico ganador adiós Matías Don Gael Don Gael iría por su tercero ah cierto Don Gael Chantilly también ha ganado ah este Leo es hermano de Matías ¿Leo? si si mira cambia aspecto a Leo Leo bebé 17 es hermano de Matías y es más chiquito que Matías pero juega bien los dos juegan muy bien pues para estar en la final esta míralo míralo no Leo ¿Quién ganó? Don Gael Don Gael bien esperábamos que Leo oye pero esta es la tercera de Don Gael ¿no? si a ver déjame comunicarme con Monix Monix ¿cómo te tenemos? ¿dónde estás? ah dice Monix que ha regresado a la arena y que es ahora un combatiente y que nos va a estar informando desde la arena a ver Monix nos informas nuestra tabla de ganadores Monix le damos 20 segundos mientras llega la señal es que tenemos internet lento ah dice Dariel saluda a mi hijo se llama Ian Barrios por favor un saludito diki duki para Ian Barrios Fátima RG dice soy de México oh entonces ¿qué hora sería para ella? las 11.59 y casi las 12 las 12 de la noche choninos oh my god tenemos el marcador de Monix Monix nos ha mandado el marcador ok dice dos para MTM Eder uno para MTM Coco oye pero pero ya aquí están todos sí sí uno para Chantilly Chantilly ibas muy bien ya no has ganado desde hace mucho de Guasa también tiene uno se nos perdió se nos perdió el Guasa uno para MH Oxiel uno para Dinidon uno para Benvolio uno para el Matrix uno para MTM Sat uno para Don Gael o sea esa es la primera de Don Gael según yo ya tenía otro ¿no? ¿no? vale bueno muchas gracias Monix nunca dudé de tu capacidad y de tu información nos vemos en un momento adiós son son 10 ganadores ¿son 10? ¿te parece bien si hacemos el épico? ¿ya la ronda final? podría ser ¿no? ¿qué dicen? pues no sé o sea si ya quieres despedir hacemos la ronda final la de ganadores o a menos de que podemos es que tú quieres meter a los ganadores ya ¿no? es que yo pero también hay muchos que quieren jugar todavía cierto ¿no? entonces partida normal tenemos espacio yo digo que al final al final para que todos los ganadores se queden al final de los finales entonces tenemos espacio para dos juegos más y más o sea para juegos pares ¿cómo que juegos pares? no entiendo a mí no entender dos cuatro seis ocho diez eh juegos para tener dos cuatro seis ocho diez ganadores que me están diciendo mira mira me están diciendo Fidel Beltrán faltó mencionar a Matías trece pero ¿dónde está Matías? se me hace que Monix le está metiendo el pie a Matías Monix en tu información está Matías trece a ver Chantilly de Guasa de Guasa Oxiel Linidón Bebolio ya no aparece Matías oye ¿qué pasa si alguien tiene el nombre en rojo? ah no sé CHB Pedro no ese sí no sé yo solo había visto en verde blanco es persona normal verde es amigo y rojo enemigo no no sé vamos a jugar ah es que faltaron más faltaron más hay otra lista o sea eso es que te mencioné súmale a un uno de de Camatón ya se me hacía raro porque yo antes había contado más de diez uno de Paz uno de Chido uno de Isaías Isaías lleva cuatro no 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 uno de Isaías ¿qué dices Chon? cuatro de Matías y dos de MRK Ronaldo va 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 vale vale gracias muchas gracias Monix síguenos informando Dario no ha podido pasar ¿no vas a estar en la ronda de campeones Dario? no sí ronda terminó terminada oye ahí está hay varios que se están colando ¿eh? ají y Dario ya arrasó con sus palomitas estas son todas las palomitas que me quedan antes yo tenía el tazón como hasta aquí y ahora tengo solamente estas ah mira dice Monix informo Dario informo Dario que se me acabaron los espacios para escribir es que ya hay muchos campeones ¿eh? no importa lo hacemos en dos nos mandas dos tablas este diferentes ¿no? sí hacemos dos listas de tablas dos lecturas de tablas vale gracias Monix gracias Monix Mad Mateo está pendiente ah lo está tirando lo agarró y lo iba a tirar sí lo iba a tirar lo back next estaba presente vete pendri y a nitsui adiós y a nitsui pendri se está salvando ah no y a nitsui ah no era otro ¿no? oh tenemos a nuestra capibara de gomita y ganó edder pasó edder oye edder lleva va bien oye si nos están colando muchos nuevos si edder lleva dos o sea si gana este edder podría alcanzar bueno llegaría a tres y tendrá la posibilidad de alcanzar a este a Matías pero ya no ha ganado Matías no Matías ya no ha ganado ¿qué pasó Matías? eso es peligroso porque te pueden alcanzar Matías ¿qué pasó amigo? nosotros confiábamos en ti la banana él se la sabe la banana es buena en este mapa la banana toma la delantera ¿será este su segundo triunfo? podría oh lo rebasó Mateo Mateo pero chocó no la capibara la capibara la capibara 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 el tercero capibara el tercero para este edder Mateo no este edder ¿qué estoy leyendo? la capibara de gomita nuestra capibara de gomita podría superar a Mateo a Matías ¿no? a Matías sí a ver esperamos la actualización tenemos interferencias hay lluvia me informan que está pasando el huracán por este entre nuestra señal ah ya ya pasó se agrega uno para MTM edder ya MTM edder lleva tres tres oh my god oye pero ese es HB ármate otra sala para que entren nuevos ¿no? vale después de esta ah vale vale aquí ya nos mandó Monix la nueva tabla ok solo se le agregó uno para Eder oye no para Eder ya llevaba uno Monix ah sí 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 ese es el correcto bien Monix muchas gracias voy en primer lugar adiós adiós primer lugar no si voy en primer lugar no adelante te lleva el 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 daryl se quiere colar a la tabla de los ganadores vamos pero es que lo malo es que si paso esta no no importa porque esta es solamente la primera ronda y al y ya he pasado hasta la última a la tercera ajá hasta la tercera ¿cuántas veces has llegado? una ¿ya probaste hacerlo con mando? no no oye imagínate que los que los amiguitos tengan este estén escuchando tu directo y que no dejen dormir a sus papás por tus gritotes pónganse audífonos o lo de los audífonos y tú gritando mis tímpanos ya llega por el amor de John llegó llegó increíble pero cierto el doctor Pete ahí va y llegó música amigo no puedo Kali dice yo tengo cascos sí bueno ya ya pasé una vez en esta en este mapa una Vicky dice que nunca se puede unir ¿no? ahorita refrescamos ¿no? solo estén atentos al número de la sala para que sí estén atentos al número de la sala concéntrate Dariel aunque no hables tú concéntrate alguien va llorando el pingüino ya llegaron dos ya llegaron dos uy qué suerte de panzazo de panzazo tírate de panza no no casi por poco ahí están ahí están los ganadores no vi los nombres un blog nayeli está adentro lo bagnex también cw chb pedrox ah ese es el chb pedrox ¿no? el que está en rojo sí pero el que es tu amigo o qué ah no creo que se pintó el nombre de rojo ¿por qué? creo que se puede pintar creo no sé oye dime no estás jugando con ningún diki duki amiguito te metiste a sala normal no no sí sí hay diki duki amiguitos ¿quién? ah está Eder está Eder sí oye Eder llegará al 4 o qué al triunfo número 4 vamos a esperar vamos Eder Eder si gana Eder se va a poner buena la competencia porque empataría a este a Matías ¿no? sí vamos Eder 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 no no Eder ¿se cayó? lo eliminaron las barreras no puede ser Eder esas barreras verdes son láser Eder era tu oportunidad ahorita de estar así de no es peor que tú ¿no? si tú te pones así ah ah por perder la segunda ronda imagínate a Eder ya rompió los cascos ya no ya rompió su teclado o su celular ronda terminada ronda terminada y el ganador es CHV Pedrox oh el Pedrox ¿no será así un hackercillo de esos pros? Pedrox ¿está aquí en el chat o no? Pedrox no sé a ver Pedrox hazte presente en el chat Melina dice Daryl yo no puedo unirme atentos atentos ahí viene una nueva sala sí atentos ¿eh? todos grupo partida normal código 93 ya 22 ya 34 bien ahí está el código Monix nos manda la actualización a ver no me quitar alguien me quitó la actualización de Monix no del fijado déjame buscarlo otra vez Monix me puedes mandar ahí está ahí está el tablero aquí está marcador Monix está The Wasa lleva uno Oxiel lleva uno bueno todos los que ya habíamos mencionado Matrix Dean y Don llevan uno Don Gael lleva uno MT MESAT lleva uno me faltó la primera parte de la tabla ya son 32 aquí está aquí está y reemplazar Matón lleva uno Zac uno Isaías cuatro Matías Matías lleva dos no 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 le estáis leyendo al revés ya estoy todo confundido cuatro de Matías dos de MKR Ronaldo tres de MTM Eder tres de MTM vamos Eder Eder para que se ponga interesante esto ¿no? sí oye está entre Matías y Eder no es que le vayamos más uno que al otro no es que no es para que se ponga más interesante esto ¿no? que haya competitividad no es que preferimos a Eder guiño no eso no es para que se ponga más épico es para que se ponga más épico y que alguien vaya imagínate que se empaten a cuatro cuatro y hacemos una final entre ellos dos sí ¿no? sí podría ser podría ser oye o que la final sea solo entre los que tienen más victorias ¿no? me gusta ahorita lo definimos vale habrá que hacer una encuesta ¿no? o que lo decida Monix que lo decida Monix vale déjame comunicar con Monix o lo hacemos a votación Monix y yo vale vale vete secondary toma la delantera no oye este es el este es el mapa de la capibara ¿eh? aquí sí lo puede hacer no ahí va Eder no ahí va ahí va no Eder va muy atrás ¿ah sí? sí ya va alguien ahí ya le ganaron no ya adiós Eder adiós Eder oye ahí va Matías adelante de Eder pero este se puso bueno ¿eh? Matías toma la delantera Eder se cuela es para calificar pensé que era oye calificó Matías y Eder solo te digo eso a ver está Matías está Eder Chantilly no dejanse leer más Block Dash me anda ahogando oye Fail no sé dice bueno ya me tengo que ir a dormir cayó otro héroe cayó se me cayó otro grande venga Chantilly venga Chantilly no Chantilly no Zazazú también anda por ahí Matías de Guasa anda nuestro de Guasa nuestro Guasa Eder tranquilo Eder no te aloques Eder no te aloques Eder tranquilo tranquilízate Eder oye este de acá es este no Eder hazlo a la segura Eder Zazazo anda ahí no Eder Eder solo brinca ¿no? como que hace doble brinco a lo loco ¿ya te diste cuenta? no es que está tratando de subirse por la pared Eder míralo 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 ¿ya viste? sí ha de ser un life hack ¿no? sí no es un protip actualízate Eder Eder ¿qué haces? y la queso Eder 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 confiamos adiós Eder no Eder confiamos en ti ahí van ahí van los tres oye ya no está Matías no está la gota está la gota chantilly y Eder Eder por favor Eder por favor no adiós corrió no no se salvó ¿qué hizo ahí? adiós Eder ¿quién quedó en la gota? tenemos nuevo ganador Monix tenemos nuevo ganador ah no es Mark Ronaldo ajá MR Ronaldo él ya había ganado no 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 ¿sí? no 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 ¿sí? a ver ahorita que nos diga Monix Eder Eder oh mira dice María José estoy feliz porque puede jugar con Dariel ¡bien! muchas gracias María José vamos jajaja dice F por Eder no F por Eder F F Fasa por Eder ¿ya se hace la siguiente o qué? ya siguiente ¿cuál va a caer? ¿cuál es el siguiente mapa? ya son las 12.18 12.18 12.18 jajajaja oh Julio no se pudo unir Marco dice ¿me puedo unir? sí Marco pero necesitas estar atento a los números, al código sí ponte atento ahorita actualizamos, renovamos, partida código, código ¿sabes qué estaría bueno para la próxima? ¿qué? que no les mandes no hay que haces, ¿qué haces? que no mandes solicitud a los amigos me hacen que escriban código y así entran muchos nuevos ¿no? que estén atentos al código para que todos tengan esa oportunidad ¿qué pasó ahí? me distrajo ¿no? me distrajiste chon jaja vamos a ver siguiente para papam papapapapam tenemos otra caída en el chat melina lara castillo dice ya me tengo que ir bye dariel no ¡Fátima se tiene que ir a dormir! ¡No! ¿Cuántos aguantaremos hasta el final? ¡Eder ahí está, eh! ¡Eder ahí va bien! ¡Dinidon! ¿Dinidon tiene el skin de Mr. Beast? ¡Hay dos capibaras! ¡Ah, no! Uno es un samurai ¡Ajá! ¡Stumble Guy! ¡The Matrix! ¡Chantilly! ¡Chantilly! ¡Oh, lo están tirando! ¡Matías! ¡Oye, Matías va muy atrás, eh! ¡No, va bien, va bien! No, pero va atrás ¿Cómo que va atrás? Sí, o sea, está más cerca de atrás que de adelante ¡No! Ese es el adelante ¡No! ¡Ah, cierto! Ese es el atrás Pero quizás esa es estrategia O sea, cuidar el atrás y no el adelante ¡No! ¡Eder! ¡Ten cuidado, Eder! ¡Adiós, Eder! Es que justo... Justo por eso Matías espera hasta atrás Porque si vas adelante no ves lo que viene Y si te esperas atrás Solo estás así como cuidando lo que viene por delante ¿Cierto o falso? Cierto Ah, y ahora Laser Tracer Arenobits dice ¿Hasta qué hora se van a quedar? ¡No lo sabemos! ¡No lo sabemos! Hoy es noche de desvelados ¡Nadie lo sabe! ¡El Matrix, nuestro mapache ratero! ¡Vamos, el Matrix! ¡Tú puedes, amigo! Tengo una idea ¡Chistes! ¿Te gusta, John? ¿Cómo? ¿Te gusta mi idea? ¿Qué? ¡Chistes! ¿Cómo que chistes? Sí, que los chiquitines pongan chistes en el chat Ah, ¿y los leo? Vale Vale, vale Oye, pero déjanos ver Y aspecteanos, ¿o qué? Estamos viendo a Matías ¿Te imaginas que sea la quinta victoria de Matías? Estaría pro, ¿eh? Golden dice, yo voy a aguantar ¡Bien, Golden! Eso es lo que necesitamos ¡Oh, mira! ¡Dinidón! Agüita Salvador dice, estoy feliz por poder participar en el torneo Agente Val ¡Bien! Es Dinidón ¿Ganó? No, no Ganó Matías ¿Matías? Matías se desplaza a la quinta posición ¡Quinta victoria de Matías! ¡Quinta victoria! No, cada vez está más lejos, ¿eh? ¿Eder, lo tuviste cerca? Eder lo tuvo así Y lo dejó ir ¡Eder lo tuvo a un pelo de rana calva! ¡Y lo dejó ir! Enrique Islas dice, son las 3 de la mañana en mi país ¡Oh, my God! ¡Una, una! ¡Nueva! Monix ¿Estás ahí presente, Monix? Antes de abrir la nueva sala Agrega un triunfo más para Matías Son 5 5 para Matías Ahora sí, Dariel Vamos a la nueva sala En partida Ah, no, pero es en la que tú le pones código, ¿no? Ah, no Es aquí Ahí está ¡Ochenta y cuatro! Ah, sí, sí, cierto, cierto ¡Ochenta y cuatro, cincuenta! ¡Cero seis! ¡Ochenta y cuatro, cincuenta, cero seis! ¡Ochenta y cuatro, cincuenta, cero seis! ¡Ochenta y cuatro, cincuenta, cero seis! ¡Nepalí puso otra que ni siquiera! ¡Ochenta y cuatro, cincuenta, cero seis! ¡A gente va al MTM! ¡Eder, ahí ya está Eder! ¡Elder Pet! A ver, bájale Dieguín, cero, cero, uno ¡Crafton! Mira, están entrando muchos nuevos, ¿eh? Mati, cero, eh, OB E.T.Sech Lovac Le estás pasando muy rápido Yannitsui Marex MRK Ronaldo Janks Jaja Wilby Titor KitKat Matías Matías ya está adentro Emilio Veinte Arturo El Matrix Chantilly Berenice Nayeli Eden Eden ¿Quién más? ¿Quién más? Fer catorce Fandariel Y estamos Ya estamos Jugar Creo que así va a ser, ¿eh? Sí Para que todos tengan la oportunidad de escribir código y entran Vale Vale, vale Mira, Kari Gereka dice Un saludo para Taylor Gael Un saludito Diki Duki Para Taylor Gael Ahora correr Ahora corre Manda saludo y corre Voy sobre la gente Nadie sabe por dónde va Creo que todos se van por donde tú No puede ser Hay puñetazos Hay patadas Eso de sacar los emojis O los emotes ¿Cómo es? Eh, debe Hay unos que son Concéntrate Brinca Eso Brinca y vuela No Adiós Es que son muy pro ¿Estás de acuerdo que son muy pro? Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Tenemos otro soldado caído ¿Quién? Janet Miranda No También Carlos Dice ya me voy a dormir No Leo bebé Ahí va Leo, ¿eh? Podemos ver a Chantilly Chantilly Los dos hermanitos Están Adelante Ahí va Matías Matías Protip No Matías Desaprovechaste El protip Oye, pero Aquellos Se brincan Los rayos ¿Ya viste? Sí En esa parte Yo siempre Pierdo Oh Voló Bien, llegó Eder se quemó Otro Tranquilo Eder Eder Tranquilo No sientas la presión Del ser aspecteado ¿No? Adiós Eder ¿Tú te pones nervioso Cuando te ven los demás? No Más bien soy muy malo Uy, acabo de descubrir algo sobre mi ratón mouse Mira Si yo presiono uno de estos botones Miren la luz de aquí ¿Lo alcanzan a ver? Matías está en la batalla Dieguín está también presente Nadie se ha quemado aún Ahí está la gotita de agua La gotita se salvó Eden también Don Gael Don Gael se puso una sirena Leo, vete Ahora es este Mr. Beast Ya se quemó, ¿no? Ya se quemó La gotita Berenice está bien, ¿eh? Sí Vamos, Berenice Vamos, Dieguín Uy, hay dos fantasmas No se quemó Dieguín Eden, vamos, Eden Oye, este se me hace que es de los más difíciles, ¿no? El Laser Tracer Ajá Sí podría ser Yo nunca he jugado en Laser Tracer Es que veo que a unos hacen doble salto y se patinan Pero sí debes de hacer Ganó, Eden Ganó, Eden Eden Es el primero, ¿no? Sí, creo que sí Ay ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, moviste el Stumble Guys Moví el Stumble Guys Súbelo, súbelo Es que estás moviendo todo No ¿Qué hice? Si quieres prueba tu cámara y te lo acomodo Vale Adiós Música de elevador Ah, sí, vale Música de elevador Elevador music Creo que ya estamos ahí, ¿no? Música de elevador Ahí estamos Ok Regresamos Uno nuevo, ¿no? Sí Uno nuevo Oh, dicen que si juegas Que hagas un directo Ajá Próximo así de desvelada Pero de Free Fire Y quieren otra desvelada de Roblox De Roblox Partida normal Código 84 84 0 5 0 5 10 10 84, 0 5, 10 Ahí se están uniendo Estazo Saso Dini Don El Matrix Lobac Nex Soy Alan Belbolio Munix Munix Player 17 Jan Dajaja Masto MTM Eder Don Gael Crafton Agente Val Dieguin001 Matías BB13 Elder El Doctor Pit Emilio Ayúdame a leer unos Alexis Dab Santigi Eeeh Ald 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 ¿Cómo MSQ? Leo BT Arturo George Uno Tadeo Very nice Drake Zenitsu Max Rex Messi Oye Zenitsu es el de Roblox ¿No? ¿De Roblox Zenitsu? Le están pidiendo Roblox ¿Eh? Ya sé Nos echamos esta Y la de campeones Y nos vamos a Roblox Esta campeones Y nos vamos a Roblox Va 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 Atento Munix Munix Que no tienes de información Oh dice Que hay Hay gente Que se quiere meter al estadio Que se está saliendo de control Sin pagar su boleto ¡Sin pagar el boleto! ¡Mucho cuidado, Monix! ¡Protégete! ¡Monix, ten cuidado con las multitudes! ¡Son peligrosas! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah, mira! ¡Dice Enrique Islas! ¡Juega Five Nights at Freddy's o me voy! ¡Dariel, Dariel! ¡Yo les... ¡Ah! ¡Five Nights at Freddy's! ¡No, no, no! ¡Dice Enrique Islas! ¡Juega Five Nights at Freddy's o me voy! ¡Mucho gusto, Faye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahuecando el ala! ¡Adiós! ¡Aquí no haces falta! ¡Fue un placer haberte conocido! ¡No, fue un placer no haberte conocido! ¡Fue un placer no haberte conocido! ¡Fue un placer apenas haber leído uno de tus comentarios! ¡Oh, dice Monix! ¡Lo estoy intentando cubrir! ¡Cuidado! ¡Monix, ten cuidado con las multitudes! ¡Mientras tanto, por el estadio, vamos en una partida de Block Dash! ¡Estamos expecteando! ¡Voy a buscar a... ¡Ahí está Eder! ¡Estaba Eder! ¡No, es Eder 2! ¡Oye, ahí está Eder y también estaba... ¡Ahí está muy cerca este Matías, eh! Matías, sí. ¡Ahí está Leo! ¡Lo Bagnex lo sabe manejar muy bien! ¡Ahí está! ¡Matías! ¡Este podría ser la... ¡Sexta! ¡Ahí está Don Gael! ¡Don Gael! ¡A Don Gael se la pasa por el suelo! ¡Podría ser la sexta victoria de Matías! ¡Te imaginas! ¡Oye, Verenice! ¡Sigue o ya no! ¿Quién? ¡Ronda terminada! ¡Verenice! 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 ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Está Diego 001! ¡Oh! ¡Laser Tracer! ¡Última ronda normal! ¡Laser Tracer! ¡Vamos a expectear a Matías! ¡Esta podría ser... ¡La sexta victoria de Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Oye, otro! ¡Otro héroe caído! ¡Matías! ¡Lupa animaciones! ¡No! ¡Adiós, gente! ¡Ya me voy a dormir! ¡Adiós! ¡Descansa! ¡Y que aparezcan pulgas en tus sueños! ¡Dice Fernando! ¿Qué le dijo un perro a otro perro? ¿Qué? ¡Nada! ¡Porque los perros no hablan! ¡Saludos a Natalia! ¡Eder va bien, eh! ¡Eder va bien! ¡Kalil también se tiene que ir! ¡No! ¡Mario juega! ¡Dice yo también me tengo que ir! ¡Soy Ronaldo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oye, pero espera! ¡Entonces Ronaldo ya no podrá participar en la última ronda! ¡Oye, aquí tenemos uno que se quiere ir baneado! ¿Quién? ¡Jaret Hernández Gamer! ¿Qué dice? ¡Dice salúdame o me desuscribo! ¡Ah! ¡Pues adiós, Jaret! ¡Recuerden siempre la educación! ¡La educación es lo primero! ¡Sí! ¡He visto muchos comentarios! ¡Colegio dice! ¡Dice estoy jugando pero ya perdí! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Ikerino! ¡Ikerino ganó! ¡Oh my God! ¿Qué le dijo una uva verde a una morada? ¡Le dijo! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Respira por favor! ¡Respira! ¡Sí! ¡Ese lo mandó Itán Cardona! ¡Ese ya me lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí nos mandan el marcador! ¡Oye! ¡Ya hacemos la final! ¿No? ¡Ya! ¡Final! ¡Vamos a la final! ¡Partida personalizada! ¡Partida personalizada! ¡Ya sé cómo! ¡Y yo te digo los ganadores! ¿Vale? ¡Vale! ¡Espera! ¡Vamos a primero seleccionar los mapas! ¡Vale! ¡Vale! ¿De qué quieres que sea el primer mapa? El primero que sea eliminación. ¡Vale! ¡Eliminación! ¡Que sea uno muy difícil! ¿Block Dash? El Block Dash es muy difícil. Que comience muy épico. Oye, ¿quieres que haga Laser Dash aún más difícil? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! Laser Dash y ahorita debo de quitar todos estos. ¿Listo? ¡Listo! ¿Aceptar? ¿Aceptar? ¡Ronda 1 seleccionada! ¡Ronda 2! ¿De qué? ¡Ronda 2 de carreras! ¡Carreras! ¡Vale! No, este no, 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 yo creo que no, el del parque acuático no porque ya ves que se lo, ese, ese es difícil, el Jungle Roll, el Jungle Roll, no, yo creo que el Jungle Roll lo estaba, yo creo que este, Lava Rush, va, Lava Rush, el Lava Rush, no, ah, vale, Lava Rush, ahí está, aceptar, y tercera ronda, la final, estamos, mira, dice Diego, puedo jugar la última, soy Dieguin001, va a ser para los campeones, Dieguin, va a ser solamente para los campeones, los que ganaron alguna ronda, entran en esta, si ganaste, felicidades, si no, lo siento mucho, eh, la última, Gerardo, Gerardo dice, ya me voy a mimir, ¿me podrías mandar un saludo, porfa, desde Puebla, Gerardo, Guayabargas? Un saludito, Diki, Duki, para Gerardo, Guayabargas. ¿La última de qué, Chon? ¿De qué será? ¿Qué le dijo un burro a su hijo? ¿Qué? Hijo, hijo, hijo. Chon, chistes malos. Chiste malos, chistes malos. La última de... Esta tiene que ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. Eliminación. Eliminación, vale, vale. ¿De qué? Eliminación y que sea... ¡Ah! Esta de arriba, de arriba, de arriba. Es el Honey Drop. ¿Honey Drop? Sí. Elimina a todos y Honey Drop. Aceptar. Aceptar. Ya tenemos los mapas. En la ronda 1 está Laser Dash, que ahí van a perder todos. Tengo una idea. Listo. Ah, para el... El código. Para el código. Ajá. Crear. Crear. Pero de todos modos, sí, o sea, tú lo creas. Ajá. Mira, créalo. ¿Les mandamos el código? No, espera. A ver. ¿Qué? Ah, ¿les invitas? Ajá. Sí. Ahí te va. Te voy a pasar la lista. Vale. Eh... ¿De Guasa? Guasa no lo tengo. ¿Invita a de Guasa? Eh... Déjame encontrarlo. Creo que sí lo tengo. Es que ese va a ser un problema, ¿no? Sí, encontrarlos. ¿Por qué no? Solamente les damos el código y eliminamos a los que no son ganadores. Vale. A ver. Entonces... Los que fueron ganadores y los que pueden participar es de Guasa. Ah, bueno. Les pasamos primero el código. Se los escribo aquí. Código... Para ganadores. Para ganadores. Vale. Es 40. Ya lo puse en pantalla. 40. 87. 87. 06. 06. 40, 87, 06. Vale. A ver. Matías. Ah, sí. Matías sí, ¿no? Sí, Matías sí. El Matrix... Sí, ¿no? Código para ganadores. 40, 87, 06. Ahorita yo te voy diciendo, ¿vale? Vale. Matías es ganador, sí. El Matrix es ganador, sí. Dinidón, sí. Dercito, ahorita te confirmo. Me pasas la lista de ganadores, de favor, este... Munix. Munix. Munix, Munix. Oh, dice Munix que se están colando en la fila de los helados. ¡No! Oye, Munix, ya que estás en la fila de los helados... Ya tengo los... ¿Te traes un helado, por favor? Ya tengo la lista. Dercito. Terrecito. A ver, tenemos... Ah... Decamatón. No, mejor... Yo te voy diciendo los que tengo aquí... Y ya me dices... ¿Ricky Limón? No, ¿no? ¿Ricky Limón ganó? Eh, no. Me... A-R-Messy-10, no. Yo te digo, espérame, espérame. No. Soy Alan XD. De Wasa, Oxil... Matrix... No, soy Alan... Mira, te voy a dar una lectura de todos. Vale. Nos aprendemos y luego ya vamos eliminando. Vale. Dice... DK Mató 91... Paz... Zac XX... 251 Chido... Isaías 2011 RS... Matías BB 13... MRK Ronaldo... MTM Eder... MTM Coco... Chantilly... Ok, entonces... Faltan, faltan. Ah, ok. De Wasa... MH Oxiel... Dini Don... Benvolio... Ajá. El Matrix... Ajá. MTM Sat MXD... Ajá. Don Gael... Ajá. CHB Pedrox... Ajá. ATB y Kerino. Ok. Soy Alan XD... Player tampoco. Benvolio... Benvolio sí. Moonix... ¿Lo dejamos? Moonix que participe. Sí, Moonix que... El Tessage no. Don Gael sí. Don Gael sí. Eder sí. Sí. Kendry no. No. Él sí. MTM SAF MXD... Alex sí. No. Yany Tsui tampoco. Yany Tsui... El Dragon Retroden como MSQ... Tampoco. Chantilly sí, ¿no? Sí, Chantilly sí. El Doctor Pez... No. Eden tampoco. Oye, pero quitaste a Dini Don, ¿no? No. Matis tampoco. Dini Don está aquí arriba. Ah, ya, ya. Matis tampoco. Oye, noventa y ocho. Ya, 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 ya. Ya, no. I'm Kongin, no. ATV y Querino, no. Deni, no. Arturo, no. Arturo, no. 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 No, este no. Julio, no. Leo Knewton, no. Dercito, no. Drake Zenitsu, no, no. 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 Soy Alan XD, no. Leyer, no. Ah, se están uniendo otra vez. Si ya nos eliminamos, no se unan, por favor. ¿Qué tramposo? No se unan. Leo, no. Y ya tenemos otra vez 30 ahí en esfera. Dieguín está ahí. ¿Cómo la hacemos? A ver. Es que tendremos que mandarles la lista en privado, ¿no? Sí. A ver. Ian Zenitsu. No, no. No. No, Ian Itzu. Bueno. Igual, ¿no? Dieguín. No, Dieguín no. Nos duele nuestro corazón, Dieguín, expulsarte. Pero no estuviste en los ganadores. Eden, no. No. Sanzburger, no. Y vuelve a subir a 32. Kendry, no. Denny, no. Denny, no. Arturo, no. Todos esos no. Creo que MRK Ronaldo, déjame ver. Sí, MRK Ronaldo, sí. Ah, sí, MRK Ronaldo con tres. Imagínate. Matis o B, ¿no? MRK Ronaldo estuvo a punto, ¿eh? Sí. Drake Zenitsu no, ¿no? No, Zenitsu otra vez. Oh, Amcoinu no. No, Emilio, Ian, Itzu, Jin. Eder, ahí está Eder. Eder. Brincatelo. ¿Y qué? Ellos no, no. Otra vez. Oye, pues ya, dale, ¿no? Y que solo sea para los que ya sabemos quién es. Oigan, por favor. Si ya los eliminamos, no se vuelvan a unir. Dale, dale, dale. Este es hecho. No. Dale en jugar, dale en jugar. Dice, para alcanzar el número mínimo de jugadores. Durante tres rondas, añaden cinco zumbos de la... Ah, ok, ok, vale. Que nos van a agregar, ¿no? Ahora que lo pienso, podemos hacer algo. Que pongamos que solamente el número... Ah, pero igual se van a meter. No, pero... Vamos a intentar otra cosa. Eso está bueno. Partida personalizada. Personalizada. Lo mismo. Lo mismo. Crear. Crear. Les mandamos el código. No, no, no. Todavía no les mandes el código. Yo voy a invitar a los que sí sean... El dos se fían, no, ¿no? No. Benvolio. Benvolio. Déjame checártelo. Ah, sí. Benvolio YouTube, sí. Benvolio, sí. Por favor, si los invito, no compartan el código. Ya está Benvolio adentro. Ok. Dinidón también. Dinidón. Sí. De Camatón también. De Camatón, ok. De Recito, no, ¿no? No. El Matrix 17. El Matrix, sí. El hijo de Chon. El hijo de Chon, no. No. Ahí está el feino C. G.T. Diego. G.T. Diego, no, ¿no? Ahora, ¿no es mejor que tengas de amigos a los que vas a invitar? Ah, pues sí, no. Tiene sentido. A ver, amigos. Amigos. Messi, Goat, no. Confirmar. Cuphead tampoco. Cuphead, no. Confirmar. Sub Zero, no. Confirmar. 128, no. Docefía, no. Ah, está ahí Agente Val. Agente Val. No, no, no. No. No entra en los ganadores, no. Alberto Crack, sí. No, sí. Alberto Crack, no ganó. No. No. Confirmar. Alitas, no. No. Messi tampoco. Benvolio, sí. Benvolio, sí. BTC, el Indies, no. Cacahuate, no. BTC, el Indies. Confirmar. Cacahuate. Cacahuate. Confirmar. Ciro Gogeta. Confirmar. Danielillo. Confirmar. Dani Pro. Ahí está el Tegin 001. Él entra en ganador. Se va, ¿no? Dinidón. Dinidón, sí. De Gamatón, sí. No, 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 no lo eliminas. ¿Qué vas a hacer? Ellos, ellos, sí. Denalopinsano, no. Dercito, no. Dercito. El Matrix, sí. El Matrix. El hijo de Chon, no. Adiós, el hijo de Chon. Tu hijo. Fabichiki, no. Voy a eliminar a tu propio hijo. Fail, no sé, no. JT Diego. JT Diego, no. It's Cappy, no. Capibara. Y ya son todos, ¿no? Dinidón, der. Y tú. Ah, Josu. Ah, Josu, no. Confirmar. Leo X de Pro. No. Luque Gon. No. Luna. No. Matias, sí. MSJ Takis, no. No. Munix, sí. MXBs, no. Passac, no. Player, no. Todos esos players, no. Hay un player arriba. Ah, ok. Se me fue un player. Rick Limón, no. Rocco Susi. No. Santi. No. Azazazo. Azazazo, no. Espera. Marzoyalan. De Guazas, sí. Tilino, no. Oh. Ya llegamos al final. Bien. Tuarex, no. Y el último, ¿quién es? Zenitsu. Ah, no, no. Zenitsu, no. Ahora vamos a buscar a los que faltan. Vale. A ver, ¿a quiénes tienes ahí? Tengo a Benvolio. Yo te indico. Ok. De Kamaton, ya está, ¿no? De Kamaton, sí. Eh, Zack. Zack. Paz, Zack. Paz, Zack. No. Vamos a invitarlo. A ver, chequen invitaciones pendientes. A ver. MRK Ronaldo. O al menos de que aquí. Ajá, Paz. Escribe Paz. ¿Tú me lo dictas? P-A-S. Minúsculas, ¿no? Ajá. No, da igual, da igual. Ok. Doble barra. Eh, ¿cómo que doble? Ah, creo que... No. Así. Ajá. Zack con Z y dos X. Z, A, C, K. Ah, ahorita vamos. Dijo Munix. Nos informa, Munix. Desde... Ya se cambió de lugar. Ahora está comprándose unos Dory Locos. Ok. Dory Locos con chile. Nos informa, Munix, que eliminamos a dos que se iban. Ah. Ahorita lo checamos. Zack. X, X. Eh... ¿Ah, sí? Ajá, buscar. No sé. No aparece. No aparece. A ver, las barras, escríbelas con las otras barras que tienes de tu... Mira, sobre tu dedo izquierdo. En el uno. Esas barras del uno. Ah, ¿estas? Sí, pero solo las barras, solo las barras. ¿Estas? 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 A ver, el que está al lado del uno. Ese. ¿No? Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Así. Dos, así. Buscar. Ah, ¿este? Ese, Merito. Invitar. Invitar. Aceptar. Vale. Eh, acéptame. A los que les... Tienen que aceptar la solicitud de Daryl. Sí. Vale, ya está uno. O sea, o sano. Ah, no. Vamos con el chido. 251 chido. 251 chido. 251 chido. 251 chido. Así, ¿no? 251 chido. Ahí está. Es el... El invitar. Invitar. Aceptar. Ok. Ahora, Isaías, ¿lo tienes agregado? Isa... A ver. Isaías... No, no, no. O sea, vamos escribiéndole. Al cabo, ya vimos cuáles tienes. Isaías. Isaías... Ajá. 2011. Todo junto. ¿Qué? ¿11? Isaías 2011. ¿RS? Todo junto. ¿RS? Ahí... Eh... Ya, listo. Buscar. Ah. A él. Invitar. Aceptar. Vamos con el siguiente. El siguiente es... Matías Bebe. Ya lo tienes, ¿verdad? Matías... Creo que sí. Ah, MRK Ronaldo. RK... Barra Ronaldo. Ah. La barra normal. Ah. Eh... Este. Esa. Ronaldo. Ajá. Ya lo tenías, ¿no? MRK Ronaldo buscar. Ajá. No se encontró. Creo que ya lo tenías. No, creo que... A ver, bájale. A ver, está romántico. No. O búscalo ahí en invitaciones pendientes. Acá de las que tienes. O a menos... O a menos de que sea con mayúscula. ¿A poco se importa? Sí, creo que... A ver, con mayúsculas. Es... ¿Cómo era? MRK. MRK... MRK... Barra... ¿Por qué no los buscas en las solicitudes? A ver, cierra eso. No, porque va a ser más complicado. No, eso es más tardado. No. Todavía me faltan varios. Mira, son 51 personas. Mira, ahí está. Está arriba. Está arriba. Aceptar. Listo. El que sigue. Eh... MTM Eder. Eder. MTM Eder. Ahí ya lo tienes. El que sigue MTM Coco. ¿En invitaciones? MTM Coco. Ajá, por eso estoy buscando en invitaciones. MTM Coco. Sí, MTM Coco. MTM barra Coco. El pollo. El pollo. El pro. MTM Benja. Creo que Coco ya no estaba desde hace rato, eh. Ah, no, sí. Coco ya no estaba. Siguiente. Siguiente. Chantilly. A Chantilly ya lo tienes, ¿no? No, a Chantilly, no. A ver, ¿cómo es su nombre? C mayúscula. Ajá. Y lo demás en minúscula. H. Antilly con doble L. Y. Y. No, la I latina no. Ah. Chantilly. Así. Y. Dos, tres, uno. Así. Buscar. Buscar. Ahí está. Él, él, él. Invitar. Aceptar. Bien. Ah, mira MRK Ronaldo. Ah, no, espera. Bien. Eh, siguiente. Vamos con el siguiente. De Guasa. De Guasa. Ya lo tienes, ¿no? Ah, de Guasa, de Guasa, de Guasa. De Guasa, de Guasa. Sí, a de Guasa, sí. Va, a de Guasa ya está. Siguiente. Eh, MH barra Uxiel. Y es la barra parada. La de la rara de acá. M, H. Ah, pero es mayúsculas. Ah, ok. MH barra Uxiel. M, H. Barra. No. No. Todo el lío, ¿no? Sí. Barra. Uxiel. Con minúsculas. O... ¿Qué? No. Ah, va entre la barra y el nombre va a separación. Entre las dos, entre los dos nombres. Ajá. Separación. Y el otro. Ahí. No, Uxiel. No apareces. ¿Qué pasó? MH Uxiel. Ah, ya, 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 ya. Déjalo, déjalo. Barra. Y es otra barra. XD. ¿Oxiel barra XD? Sí. Yo creo que vamos a tener que quitar los espacios, pero ahorita vemos. Ok. XD mayúsculas. X. XD. A ver, quita los espacios. No, los espacios, amigo. Adelanta uno con tu puntero. Es. Ahora dos hacia atrás. No, uno, uno. Ahí. Ahora entre atrás de la O. Es a buscar. Ahí está, ahí está. Nuestro dragón, ¿no? Sí, nuestro dragón. Bien, Uxiel ya está. Dinidón ya está. Benvolio ya está. El Matrix. El Matrix. El Matrix ya está. Ahí está, ahí está. Es el zorro. El mapachito. El mapachito. El mapachito. MTM, SAT, MXD. MTM, SAT, no. Mayúsculas. M. MTM. Eh, barra. La barra rara. Ajá. SAT. Barra MXD. Barra XD. MXD. Ah, ok. No, pero SAT con D. Ah, SAT. Ok. Listo. ¿Buscar? No. No, ¿cómo crees que no? MTM, SAT, MXD. ¿No llevará algún espacio? No, MTM. Si no, ahorita lo buscamos, ¿no? Vale. Vale, acuérdate que MTM falta. ¿Don Gael? ¿Don Gael? ¿Don? ¿Barra? ¿Gael? ¿GTX? ¿Espacio? No, junto. Y ahí te tiene que salir. Eso. ¿Invitar? Vayan aceptando las invitaciones porque si no se la pierden. Sí, si no aceptan, se lo perdieron. ¿Gael? ¿CHB? ¿Pedrox? ¿CHB? ¿Barra? ¿Pedrox? ¿Qué? 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 Ahí está. No, no, no. Solo una X, solo una X. ¿Tú me dijiste X, Z? No, bueno, X, Z. No. No. Pero creo que él no estaba, ¿eh? ¿Era el rojo? No, pero espérate. Es CHB, pero B de... B de vaca. Wow, V. Es que es B y V. Ahí está, ahí está el pedrox. Dale. Invitar. Aceptar. Aceptar. Ok. Eh, ATV. ATV. Barra. La barra. Ahí está. Minúsculas. Ah, la I. Perdón, la primera mayúscula, I. Y ya lo demás minúscula. Querino. Con K. Con K. Querino. H entre la N y la O. Buscar. L, Z. ¡Listo! ¿Ya son todos? A ver, déjame comunicarme, Monix. Había otro más que nos había gustado. Ah, el de... MTMSAT, ¿no? Ajá. A ver, búscalo en invitaciones pendientes. Ahí estoy buscando. MTMSAT. MXD. ¿No será sin la M? O sea, M... Porque no tiene lógica que sea MXD. Que solo sea XD. MTMSATXD. Ajá. Ah, no. MTM... Venja. MTMSAT. Yo digo que sí, ¿no? Vamos al MTMSAT. Ok. MTM... ¿Con mayúsculas? Sí, mayúsculas todas. MTM... ¿Barra? ¿Barra rara? ¿Barra? ¿SAT? ¿SAT? ¿Barra? XD. Ok. XD. No, pero XD. No. Ambar, que te mande invitación, ¿no? Sí. MTMSAT. Te manda invitación a Dariel. A ver, déjame comunicarme a Monix. Monix, ¿me escuchas? ¿Son todos los que están y están todos los que son? Sí, son... Sí somos todos. Ah, Mario dice que sí, que MTM, Coco está. Pero es sin barra, es sin barra. Ah, ok. A ver, búscalo sin barra. A ver, ¿cómo es? MTM. MTM. Espacio. Coco21. ¿Así? Ajá. No. No, no estás MTM, Coco21. Así te buscamos. A ver. Ah, mira, dice que MTM... A ver, Monix, ¿pero es SAF o SAT? Porque aquí pues dice SAF. A ver, búscalo como MTM. Coco21 sin espacio, así. ¿Así? Ajá. No. A ver, ¿todo junto? Quitando el espacio de aquí. Ajá. No. No. A ver, entonces... Dice, dice este... Monix que nos hacen falta dos. Monix, confirmanos. A ver, ¿cómo es el otro? Ah, sí, ¿qué es SAF? ¿Qué es SAF? M. M. TM. Barra. Ajá. SAF. Barra. Barra XD. MXD. No. No está. MXD. Dice que falta Eden 1W38. A ver, espera. MXD. ¡Ah, sí! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. Sí era la banana, ¿no? Sí, la banana. Ahora, Eden 1W38. ¿Eden ganó? Eden. Pero espérate, Eden no ganó nada. ¿No? Monix, ¿no nos quieras meter un autogol o te baneamos? Monix, ¿no nos quieras meter un autogol o tú no participas? Dice MTM. Ajá. Ah, es con barra. Barra rara. A ver. MTM. Y seguimos buscando el Coco21. MTM. Ajá. Barra rara. Coco21. Ajá. Ah, pero ¿es con cero o qué? No, sí es Coco21. Coco21. ¿Ah, sí? Es un recuérdame, recuérdame. No, no está. Ah, dice Monix que sí ganó una. Ah, ok. Entonces era... Ah, dice que MTM tiene espacios. Ajá. Ajá. Todos en el chat volviéndose locos. Ajá. Entre las barra, entre la barra, entre la barra. A ver, entonces es que lo había... Había intentado... No, entre la barra, entre la barra. ¿Aquí espacio? Unos ponen espacio antes de la barra. A ver ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Porfe! Invitar. Ya solo nos falta uno, ¿eh? ¿Uno? El chat está, pero sí bien puestos para ayudar. Bien, chat. Así en equipo la somos mejor. Sí, bien. Monix, ¿cuál es el otro que nos falta? Solo nos falta uno. Miriam dice, es con espacios. Muchas gracias, Miriam. Lo logramos. Solo nos falta uno, Monix. Monix, nos comunicamos contigo, Monix. Y ya todos poniendo su nickname así de MTM, Duxim. A mí soy 9884 tal, tal, tal. Eden, 1W38. Muchas gracias, Monix. Gracias. Hasta donde te encuentras. Ah, me dice Monix que en este momento está montando a caballo. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Desde tu, eh, este, este enlace hasta tu caballo. Eden, 1W38. W38. 1W. Con este cerramos, ¿no? ¡Y vámonos! ¡Bien! ¡Que comience la batalla épica! Ahora, venimos acá. Oh, no. Personalizada. Ahí está. Crear. Ahora sí, tienen que estar ustedes, eh. ATV Ikerino, Benvolio, Chantilly, Dinidón. Déjame checar algo. A ver, ya se están uniendo, se están uniendo. Ahí está. El Matrix, Benvolio, MTM. Voy a ver los nombres y me da miedo, eh. Porque son puros ganadores. Bájale. Puros ganadores. MTM. Voy a volver a invitarlos. Vamos, si no se unen ahora, no. Se la pierden. Ajá, se la pierden. Oye, ¿cuántos son aquí? ¿Cuántos ganadores son? Son buen. Son como entre 13 o 14. Chantilly ya está. Dinidón, Matías, BB13. Munix, MTM, Eder. Ok. A ver, súbele, súbele. Oye, y Coco, que lo subimos buscando tanto y no. Ah, no, ahí está, ahí está Coco, ya está Coco. Invitar amigos. Creo que ya están todos, ¿no? No. Todavía falta... De Guasa. MTM. Oye, de Guasa. Tú estuviste todo el directo. Sí. M-K-E, M-R-O-N, Iván B-T-C, Eden, T-D-K-Matón. Oye, D-K-Matón sí estaba por ahí, ¿no? Sí, en teoría. Vamos. ¡Vamos, únanse! Si no se unen ahora... Van once, van once. Van a perder la oportunidad. ¿Cuántos son? A ver, déjame comunicar con Munix. Munix, ¿cuántos ganadores tenemos en la lista, Munix? Munix, por favor, nos puedes decir... Ah, que Munix ahorita está haciendo un viaje por cohete. Ah. En cohete hacia la luna. Muy bien, Munix, desde allá arriba se ve mejor el torneo. Comunícanos. Creo que son dieciséis. ¡Ah, no puede ser! ¿Qué? Charif Web dice... Bro, se me apagó el celu. Soy MT, M-SAF, M-X-D. ¡No! F en el chat. F en el chat. Bueno, él ya está out. Sí, ya. Te mandamos una felicitación hasta tu celular apagado. Hasta tu celular muerto. Lo hiciste muy bien. Ganaste. Oye, Golden dice... Yo soporto hasta las cinco de la mañana. Ya. Uno, dos. ¡Qué mal! Ya solo hacen falta cuatro. ¿Cuatro? ¿Quién y quién falta? Bueno, tres. Tres porque... Ajá, uno de ellos ya. El de Guasa. ¿De Guasa, en serio? De Guasa, sin falta. Te lo vas a perder. Estuviste todo el tiempo de Guasa. Iván, BTC y Deca, Matún. Guasa. Oye, Deca puede ser que ya no esté. Porque él fue de los primeros que ganó. Deca puede ser que ya no está. Iván, BTC igual también. Ya no lo vi después. ¿Les parece bien? ¿Si ya comenzamos? Oye, de Guasa. El que me duele es de Guasa, eh. Oye, espera. Dice que se añadirán 20 stumbles. Sí, está bien. No. No, pero son de intel... No. A ver. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacerlo. ¿Cuántos somos? 12. Ah, sí, sí, sí. 12. Voy a poner que... Vale, de 12, de 12. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. No pierdan la cara. Partida personalizada. Ok. 12. Allá arriba, arriba, arriba. Máximo jugador es 12. Oye, ¿y el de Guasa? Déjalo en 13, ¿no? El Matrix está invitado. Él es de los ganadores. Ok. No, 12, ¿no? Pues uno de que sea inteligencia por si se mete el de Guasa, ¿no? Crear, crear. Vale. De Guasa, ¿cómo puede ser que no estés? Vamos. Únanse. Ah, mira, ya dice. Yo soy el reemplazo de De Guasa, Jesús, jeje. Ay, sí, ¿no? Allá llegó el reemplazo de De Guasa. Me gustaría que fueras el reemplazo de De Guasa. Ya tenemos a Dinidón, Benvolio, Matías B13, MTM, Eder. A ver, bájale, Dariel, para ver qué hay allá. Munix. Y el Matrix. Oye, siempre le hemos dicho el Matrix y es Matix. Ah, sí. Ha de ser Matías, ¿no? Ah, tiene sentido. MTM, Coco ya está, MRK, Ronaldo, Chantilly y todas así de, mi mamá ya me está apurando a que me vaya a dormir y, jeje, 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 ¿no? Hace falta de Camatón, Eden, Iván, BTC. Oye, TM es Guasa. A ver, ¿te parece bien si definimos a los ganadores? O sea, ¿cómo va a ser la puntuación? ¿Cómo? Sí, posición número uno, el ganador número uno va a ser para el que haya hecho mayores puntos. Ajá. Que ya no, ya no hay indiscutible más que este, es Matías, que con cinco triunfos ya se llevó sus, cinco, se llevó sus llaveros. Sí. Y en segundo lugar, el que gane esta competencia, esta carrera, se lleva llaveros. ¿Te parece bien? Vale, vale. Ah, y obviamente los llaveros de este, de Munix por ayudarnos, ¿vale? Vale. Serían esos tres lugares. Dos ya están asegurados, ya tienen su sitio. No. Sí, Munix y Matías. Ah, sí. Solo nos falta definir uno, el ganador de esta ronda. Ajá, el ganador. Ya, no está de Guasa, que comience. ¿Ya? MTM no está, dijo que su celular murió. A jugar. Vamos a jugar. A ver, ponte música épica, ¿no? Vale, vale. Espera, yo me voy a... Yo me voy a eliminar en el primer instante. No, ¿tú juega? Ah, ¿para, para, para... Ajá, para poder expectearlos. No, pero necesitas de todos modos jugar la primera ronda. No. Sí. No. Sí. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te eliminas? No, en la primera ronda sí me puedo autoeliminar. ¿Cómo? Porque es el Block Dash. ¿Me puedo ir a una pared? Ah, cierto, cierto. Vale, vale. Sí, 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 es Block Dash. ¿Estamos de acuerdo todos en el chat? Dicen sí. Vamos. Eso, que comience. Música épica. Ahí tienes la de batalla, Dariel. Vamos. Estoy nervioso. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Vamos a empezar. La épica batalla de... Aquí comienza la gran final. Yo me voy a... Yo me voy a... Esta es la batalla de los dioses, ¿no? Sí. Yo me voy a... Está el Matrix, Munix. Listo. Ya está afuera Dariel. Y ahora sí, que comienza la... Estamos viendo a Membolio. ¿Estás de acuerdo que esto va a ser muy difícil? Membolio está en la... Matix está ahí brincando. Matix está bien. Esto va a ser épico. Matías. Acabo de tirar a Matías. Imagínate que tiren a Matías, ¿no? No. Dinidón. Dinidón. ¡Ten cuidado! Dinidón, no puedes perder. Matías. Matías, por favor. ¡Ten cuidado! Se coloca en la parte superior. ¡Chantilly! ¡Chantilly! Todos somos chantilly. ¡Chantilly! Dinidón. Dinidón. La calavera. Se puso su épica calavera. Ronda terminada. 6 de 6. ¿Quién acaba de perder? ¡No! Es la capimara de gomita. Acaba de perder. No lo esperaría, ¿eh? ¡No! Ahora, ¿estás de acuerdo que esta es... ¿La batalla de campeones? Aquí sí, sí, está duro. Sí. Adiós, Capibara. Fue un gusto. Fue un gusto, Capibara. Fuiste nuestro héroe durante mucho tiempo en la noche. ¡Dembolio va! ¡Ah, mira, mira cómo brinca de entre ese! ¡Se hace un parkour épico! ¡Dembolio va bien, eh! ¡Eden va al frente! ¡Ponte otra vez la batalla, Dariel! ¡Eden! ¡Eden! ¡Qué miedo! ¡La canción, la canción, Dariel! ¡Eso! ¡Qué miedo, Eden! ¡Se están tirando! ¡Adiós, Eden! ¡Chiza! ¡Chiza! ¡Cuidado, cuidado, Benbolio! ¡MTM, Coco! ¡MTM, Coco! ¡Adiós, Coco! ¡Dinidon, toma la delantera! ¡No! ¿Quién va adelante del todo? ¡Matías! ¡Matías va ganando! ¡Matías se la va a llevar, eh! ¡Matías se la va a llevar! ¿Tú cómo lo ves desde tu posición? Yo digo que... ¡Munix, me comunico contigo! ¿Tú qué dices? ¿Cómo se ve desde la luna esta épica batalla? ¡Matías va muy bien! ¡Matías acaba de llegar! ¡Matías ya está calificado! ¡Son para cuatro! ¡Dinidon va a llegar! ¡Matías, Dinidon! ¡Matías, Dinidon! ¡Ay, los está esperando! ¡Ay, los está esperando! ¡Qué troll! ¡Pasó por atrás! ¡Coco! ¿Coco? Pasamos un buen rato buscando a Coco Y valió la pena Y valió la pena ¡Oh! ¡Munix dice! ¡Ya! Que desde arriba se ve épicamente épico ¡No, Chantilly! ¡No! ¡Chantilly pasó! ¡Chantilly pasó! ¡Oh, my God! ¿Esta final está? ¡Esta va a ser una final legendaria! ¡Para sudar! ¡Oye, no! ¡No te salgas de ahí, Daniel! ¡No sé si no! ¡Cuidado! ¡Dinidon, Matías! ¡Chantilly! ¡Han bajado! ¡Han bajado al nivel número 2! ¡Matías va muy bien! ¡Matías está pisándole los bloques a los de enfrente! ¡Mtm Coco se salva! ¡Mtm Coco va muy tranquilo! ¡Matías está brincando bien! ¡Chantilly hizo la mejor técnica! ¡Chantilly está eliminando todos los panales que fuera! ¡Esta es la mejor técnica! ¡Oye, pero allá estaba el enfrentamiento y cambiaste el de espectador! ¡Dinidon lo hizo bien! ¡Ahí espera! ¡Es un enfrentamiento entre Matías y Dinidon! ¡Gasta todos esos! ¡Gasta todos esos! ¡No, adiós! ¡Matías se quedó arriba! ¡Matías se quedó arriba! ¡Mtm Coco está en el nivel de los otros tres! ¡Creo que Matías se quedó hasta arriba del todo! ¡Sí! ¡Chantilly está luchando! ¡No, Matías está, pero... ¡Matías va muy bien! ¡Ah, no! ¡Va abajo! ¡Va abajo! ¡Cayó! 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 ¡Cayó en hoyo, sí! ¡Dinidon! ¡Los tres están en la misma posición! ¡Matías está hasta abajo! ¡Matías está hasta abajo! ¡Dinidon, tranquilo! ¡Dinidon! ¡Respira! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te muevas tan rápido! ¡Dinidon, tranquilo! ¡Chantilly se lo va a enfrentar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Coco ya cayó muy abajo! ¡Coco se fue hasta abajo! ¡¿Cómo están arriba, Dariel?! ¡De hecho, Coco está haciendo una técnica! ¡Dinidon! ¡Que es quitarles el piso a los de abajo! ¡Ya están en el mismo! ¡Ah, cierto, cierto! ¡Les está quitando el piso! ¡Ajá, para que cuando se caigan, se vayan hasta abajo! ¡Dinidon va bien, eh! ¡Dinidon va bien! ¿Están en el mismo nivel? ¡Creo que Coco se lo está tomando muy tranquilo! ¡Sí! ¡Ese juego se tiene que... ¡No! ¡Oh! ¡Se acaba de caer Matías! ¡Matías! ¿Quién está hasta arriba, Chantilly? ¡Dinidon, no! ¡Chantilly, Chantilly! ¡No, Coco! ¡No, Coco está abajo! ¡Ya es Chantilly! ¡Chantilly está hasta arriba! ¡¿Qué haces?! ¡Ya no expecteaba a Chantilly! ¡Ya no está Chantilly! ¡No, ya no está Chantilly! ¡Aquí es la final! ¡Música de Dariel! ¡Que esto está épico! ¡Dinidon! ¡Dinidon tiene el triunfo! ¡No! ¡Del otro lado está alguien! ¡Matías y Dinidon! ¡Matías y Dinidon! ¡Esto fue la noche, eh! ¡No! ¡Nos hicieron la noche! ¡Dinidon! ¡Vamos! ¡Triunfo ahí! ¡Dinidon! ¡Dinidon! ¡Dinidon acaba de ganar! ¡Muchas felicidades! ¡Qué épico! ¡Muchas felicidades! ¡Dinidon! ¡Muchas felicidades! Número 1 Número 1 Matías Número 2 Dinidon Y número 3 Bueno, no se podría considerar como número 3 Pero gracias por ayudar Múnix Múnix es un reconocimiento, ¿no? Sí Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es Que nos manden a tu Instagram A mi Instagram Por privado Por privado Eh... Su... Yo soy Matías Ajá Y el nombre Ajá Yo soy Matías Nosotros les vamos a pedir un este... Una comprobación de que sean Una comprobación Sí, de que sí sean Claro ¿Y cómo va a ser? Que tú hagas una foto de captura de tu... De tu perfil Ajá Pues sí, ¿no? Y las coronas Y las coronas Y las coronas Y las coronas que tienen registradas en el perfil Por ejemplo, uno de aquí, ¿no? Ajá, claro Nosotros ya checaremos en el directo si sí tienes el mismo rango Correcto Si tienes las coronas y el trofeo y tu nombre El Instagram es Diki-Dariel A privado Ajá, a privado Y ahí los estaremos esperando Y ahí los estaremos esperando Matías Matías Dinidón Dinidón Y Múnix Y Múnix Solamente ellos tres Vale Vamos a ver a Matías cuántas coronas tiene, ¿vale? Para nosotros dejarlo registrado en el directo Vale En tus amigos Amigos Matías Matías Mira, Chantilly estuvo bien, ¿eh? Chantilly Dinidón tiene 165 Ajá, 165 coronas Dinidón, 165 coronas Con 21,050 trofeos Ajá Vale Bien Y Matías Con 582 coronas 49,970 trofeos Ok Vale, vale, vale Y Múnix Múnix Cero coronas, 70 trofeos Sí Múnix, cero coronas, 70 trofeos Vale Despedimos, Darío Vale Esta desvelada estuvo buena, ¿eh? La 1, 21 de la mañana Ajá, ajá Y todavía quedaron 147 Dikiduki, amiguitos conectados Yo no sé ustedes, pero yo estoy sudando Mira, Fidel, dice Soy papá de Matías Muy bien, Fidel Te esperamos en el Instagram Sí Escríbenos en privado Y ahí nos ponemos de acuerdo de cómo les hacemos llegar los llaveros Vale, vale, vale Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Ahora sí Ahora sí Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Acompañándonos Guau Fue una noche súper tensa para mí Estuvo Esta última partida fue súper tensa Estuvo Jocelyn Aguilar Santino Duarte 2.0 Miriam Aguayo Santino Duarte Eric Israel Eder Renero González Kalil Ah, Kalil se iba a dormir y se quedó, ¿eh? Ah, qué pro Muchas gracias, Kalil Kevin estuvo presente Abby Rangel también Jair Robles estuvo presente Colegio de las Américas que siempre nos acompañan Mario Juega XD Retard Gamer también estuvo presente Elian estuvo presente Wendy Leticia Franco Ramírez Abby Rangel Arenovitz también estuvo Julio 420 Monix, obviamente Ah, te pregunta que cuando transmites Transmito Cuando sea, ¿no? Cuando sea Cuando sea Miriam Aguayo Charifuef también estuvo presente Regional Sureste también estuvo en el directo Mr. Marco Obao Belén Aguilar Austin Esaú de León también estuvo presente Ya tiene caritas de sueño Bueno, quiero despedirte Este es el directo que más largo has hecho, ¿eh? Sí O sea, más tarde Más largo Vicky también estuvo presente Sí, el que más tarde hemos terminado Maide Hernández Dice Kendri Vete Kendri estuvo presente Muy bien Por último Una roletita común Vale Y ya Mientras yo te sigo leyendo Todos los que estuvieron presentes Tatito estuvo presente Dark Play Games Dark Play Games También estuvo presente Mr. Marco Obao La Cueva del Gamer Dice adiós, adiós Oye, la Cueva del Gamer es este Dini Don Dini Don, sí Él ganó, ¿verdad? Sí Recuerda que la Cueva del Gamer Reescríbenos en Insta Para hacerte llegar tus llaveros Vale, vale, vale Y ya están diciendo Romy Medina Adiós 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 Dice Roblox ¿Quieren Roblox, eh? Yair quiere Roblox también En serio Estuvimos Estamos Muy grande Matsazuke dice Alonso y Mateo También estuvieron presentes Ya Enrique Islas dice Soy Team Chon Muchas gracias A todos los que me estuvieron A mí Y a Chon Acompañando en este directo La verdad es que para mí Uno de los directos más tensos Y con uno de los finales más épicos Y legendarios De todos Bla, 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 bla Y muchas gracias Pues a todos los que Me estuvieron aquí acompañando Si quieres pon tu pantalla completa Vale Ahora sí Así que bueno Como estuvo Chon Acompañándome aquí Recuerda Si por algún momento Niño Pañaludo Pero de qué me estás hablando Se te pierde O se te va una competencia Gana una corona Y gana unos llaveros Un calcetín Bla, bla, bla Chon estará para ti Y Rikiduki Daryl también Oigan Antes de que terminen Dicen que no se puede enviar mensajes En Instagram A menos que nosotros lo sigamos Que escriban un mensajito normal O un comentario En la imagen más reciente No, ya sé Sube una foto de ahorita Ah, sí Una foto de ahorita No, tú sube una foto Y que ahí te comenten Yo soy Este Dinidón Yo soy Munix Y yo soy tal Vale, vale Entonces Yo ahorita Voy a subir Una foto de De Stumbleguys A mi Instagram Y Tú Si ganaste Si eres Dinidón Eh Munix y Matías Munix y Matías Eh Mándame un mensaje A esa foto Dime quién eres Dime quién eres Y te diré lo que soy Dime quién eres Y te diré lo que soy Dime quién eres De los tres Y Eh Te empezaré a seguir Después Directamente A mi Instagram En privado Pues ya Me mandas La foto Dicen Dicen que también Hagas más Este tipo de dinámicas En otros juegos Oh, vale Puedes ser Roblox, eh Estaría pro, eh Estaría Muy pro Bueno Muchas gracias A ti Por ver Este directo Quedarte Tan Tarde Y acompañarme En esta épica Competencia Fueron cuatro horas Que tiene mucho apoyo Haré más dinámicas Para ganarse Llaveros Adiós Adiós Adiós